Tape sin fin. Humor e información. Siempre de tu lección. ¡Qué olor! ¡Ay, ay, 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 ay! Buenas noches, familias. Empezó que olor tranqui. ¿Por qué no? ¿Qué están esperando siempre? ¿Un corzo a contramano? ¿Qué tienen que salir? ¿Chasquibunes recargados? No, es un problema tranquilo. Call. Tenemos una gran invitada. ¿Por qué Noli no pudo venir? Empiecen. Leí más mensajes. Voy a leer. Solita. Carolina. No sé, pasa muy rápido esto. ¿Ves como Matrix? Estoy viendo. Me falta que no rips. ¡Pará! Dejen de hablar tan rápido. Estoy con la señora Lisa. Mirá, Lisa, mirá. Fuerte el aplauso. Me aplaudo mismo porque no hay nadie. Che, es re de pensar la apertura de este programa. ¿Por qué? Porque vi... Vos pensaste. ¿Sentiste? Sentí y pensé. Porque te cuenta la historia de la humanidad, de Occidente. La historia de Occidente. Un poco sí. Un poco sí. Yo hoy llegué a una conclusión muy profunda también que te la comenté, que fue... ¿Cuál? Lo que es el ser humano. Qué bárbaro lo que es el ser humano. Porque en este clip se ve de pe a pa. El lado luminoso, el lado oscuro, pero el ser humano al fin. Y bastante oscuro, ¿no? Pero lindo también. Sí, también y bueno. Está tu perrita en Movistar Arena. No sé qué hace mi perro en Movistar Arena. Por ahí tuvo un show, una entrevista. Puede ser. Una propuesta. Por ahí estaba preciosa yendo a ver a Sabina. A Sabina. Sí. ¿Qué vería si viera algo en Movistar Arena? Mirá, ¿yo qué vería? Pará, ¿qué iba a ver? Ah, no, mi perro, Holiday on Ice. Ah, claro, y sí. Que es ahora en las vacaciones de invierno. Sigue existiendo, qué bueno. Y podés sacar la entrada. Mirá qué buen plan. 15 mil pesos, la barata. En seis cuotas. Ah, bueno. O sea, vos llevas a tu perro o tu perro te lleva a vos. Y después estás seis meses recordando lo caro que te salió eso. ¿Cuánto durará el Holiday on Ice? ¿Una hora y media? ¿Dos horas? Pregunta. Pero qué noche. Qué tarde. O qué tarde. Venga, es tipo 16. Es Holiday on Ice. Yo lo fui a ver a Luna Park. Es on Ice. Ah, bueno. Entonces quiero tu palabra calificada. Fui a verlo una vez de chica al Luna Park y había una falsa pista de hielo. O sea, supongo que era hielo, ¿no? Pero no sé qué tipo de hielo está. Porque es on Ice. Porque es on Ice. Claro. Y ponele en la bandejita fría. ¿Cómo en donde pone el sanguchito en el centro de esas vitrinas de vidrio? No, pero hay unas que están frías. No, sabían. Vos porque sos gastronómica. Vos porque sos gastronómica sabes eso. Pero para mí es una pista de hielo que yo me pregunto, ¿qué será? ¿Agua que la llevan y la congelan? ¿O ya llevan hielo medio partidito? Mirá, yo creo que en nuestra ilusión la pista de hielo es hielo. Sí, es que es hielo. Pero en la realidad es un plástico blanco. No creo. Sí. Con apenas... Me está rompiendo el corazón de Elisa de cinco años llora. Yo hace no mucho tiempo fui a la pista de patinaje sobre hielo de Bariloche. Lindo. Donde está el Rapa Nui. Y me acerqué... ¿Fuiste feliz allí? Sí, porque comí fondue de frutillas. ¿Pero no hiciste firuletes en el hielo? No, a mí me interesa ir a comer a esos lugares porque soy... A mí sí me gusta el dulce. No, como otra gente que no voy a nombrar esta noche, pero... A mí no me gusta el dulce. O sea, me gusta el dulce. ¿Cómo se hace para vivir así? ¿No? Me gusta el dulce, pero me parece medio una pavada. Habiendo cosas saladas, ¿para qué me voy a llenar con cosas dulces? Pero vos, antes de ir a dormir, ¿no decís si no me como un dulce, me mato acá mismo? No. ¿Nunca saliste a las dos de la mañana a buscar un mantecola a la hielo? Un pancho busco yo a las dos de la mañana. Un panchito. Increíble. No lo puedo creer. Una pizza. Me acerco a la pista, que es donde la gente estaba... Con un rapanuí en la mano. Frozen, dando vueltas. Y miro, y eran realmente, estaban dándole cuchilladas a un plástico blanco. No, no me gusta lo que decís. A mí tampoco, yo hubiera preferido no saber esto. No era hielo. Igual, mirá, ¿sabés qué? Quiero vale cuatro. Dale. El hielo de fábrica no es agua. No es solo agua, no es H2O. ¿A qué te referís con el hielo de fábrica? ¿A un rolito? Sí. Quiero saber todo. Porque acá ya develamos que los huevos revueltos eran polvo de huevo. Y ahora, ¿qué se viene? Los huevos revueltos no son polvo de huevo. ¿En qué sentido? Vas a un hotel. No voy a decir el nombre. Ah, eso puede ser en el mundo de la hotelería. Y decís, huevos revueltos. Los de la mañana decís en el desayuno. En algunos decís, qué rico que está esto. Y en otros decís, ¿qué es esta Mortimer procesada? Pero porque se les seca, ¿no? No, porque hay un polvo que es de huevo. En serio, esto yo no lo sabía. Pero no sos gastronómica. Sí, pero nunca trabajé en un lugar, por suerte, que hagan huevo seco. ¿No envenenás gente vos con huevo revueltos? Huevo seco no. Hay algo, o sea, me están mirando ahora el gato Dumas. Seguro que te estoy mirando en el gato Dumas desde el más aliado. O alguien de la gente de cocineros argentinos. Sí, Juan Braseli. Juan Ferrara. Ferrari. Ese. Sí. Que me desmienta. ¿Ves acá? Huevo seco, dicen. En los aviones también es un polvo. ¿Ves? ¿Ves? Ciencia. Viene. ¿Ves? No a la ciencia. No a la ciencia. Viene una bolsa, todo, te viene la bolsonaro de huevo. Y le agregás agua y sale huevo. Le agregás agua caliente y como si te hicieras o hicieses un stum, te hacen ahí una cacerola y huevo revuelto enseguida. Qué triste todo, ¿no? Sí. O sea, me parece triste si nunca fue huevo. Si es huevo que dissecaron, no me parece tan triste. Fue huevo, se lo vaporizó, se lo secó, se lo procesó y se lo volvió a transformar en huevo. Acá hay algo de este mundo que no me está cerrando. Que no me está cerrando, loquilla, el capitalismo mata. Es capitalismo 100%. Los incas hacían puréchef, secaban papa. Chupate esta mandarina, boluda. A ver si me corres por izquierda ahora. No te estoy corriendo por izquierda, estoy tratando de construir entre las dos un metaverso. Metaverso. No, no, no. En el que hay huevo seco bueno. Esto no es una competencia, a ver quién sabe del peor procesado. ¿Querés contar lo que pasó hoy con tu hija? ¿Qué parte? Que comió procesado. Porque mi hija me da todos los días unas aventuras. Se le cayó un diente, está muy contenta. El sábado a las 3 de la mañana fuimos a la guardia. ¿Qué más? Me cancelaron tres Ubers y yo me sentía que estaba como en una película latinoamericana sufriendo un montón con mi hija yendo a la... O sea, porque la podía ver del sábado a madera. Soy latinoamericana. Soy una madre latinoamericana a las 3 de la mañana un sábado en una esquina con Ubers que se cancelan. Sí, son tremendos. Y decía, ¡ah! ¡Ah! ¡Qué sufrimiento! Son nomaluxones. No, no la estábamos pasando. No, te estabas cagando de la rica, pero era lindo el drama. Estaba lindo. No había frío, no había nada. ¡No me corras por izquierda porque estoy dispersa hablando pelotudeces! Es porque no fui a la ERP, 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 como mierda se llama, donde estudian ustedes. ¿A ustedes? ¡Al ATE! En el ERP. ¿Dónde estudiaron? ¿ATE o ERP? Los dos sindicatos. 11, 25, 80, 93, 60. ¡Mi hija aprobó Don Satur! Ahí tenía que llegar. Y le encantó. Pero esa nena que sobrevivió a la guardia el sábado, que a vos no te importa, porque como no tenés hijos, no sabés lo que es que se te esté tu hija en problemas. No tenés idea, hermano, de lo que es eso. No empatizás con mi relato. ¿Qué tengo que hablar de Cristina para que me escuches? ¿Qué es esta casa? ¿Qué pasa hoy acá? ¿Qué pasó en este programa antes? Y vos, ¿dónde estabas el sábado a las 3 de la mañana cuando yo estaba en el hospital italiano con la nena? Eso. Bueno. Y la nena aprobó. La nena prueba, esto sí es importante, la nena prueba Don Satur por primera vez en su vida. Y le encantó. Claro, yo la voy a buscar a un taller donde toma sus clases de armado de juguetes. Entro y me dice, pedí Cabify. No puedo porque tengo una deuda y me sacaron de la comunidad Cabify. No sé cómo hacer para volver. No, de la comunidad. La Hort. Adrián Lackerman. ¿Qué pasa? ¿Por qué me decís eso? ¿Me querés volver loca, Adrián? La Hort. Cortala. Ah, ¿estudiaron en la Hort? No, ¿qué van a estudiar acá? Bueno, pará. Y a él. Llego y me dice mi hija, mamá, ¿podemos comprar un paquete de estos? Y yo miro así y estaba el cadáver de los Don Satur y yo dije, ya está. ¿Por qué? ¿Por qué? En mi crianza, Montessori Pickler, que yo hago, voy a hablar de maternidad. ¿Pickler es que hacen picles con toda la comida? Sí. Mirá qué lindo. ¿Qué hice picles esta semana? Después te cuento. Después hablamos de ese tema. Bueno, dicen que si vos antes de los cinco años no les das de probar ciertas cosas, como por ejemplo la Coca-Cola, las gaseosas, después la rechazan. Cosa que lo logré yo. No tomo nunca gaseosa, entonces la otra vez probó una Fanta y dijo, ¡eh, qué asco! ¡Qué inmundicia! Este jugo es asqueroso. Y yo dije, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Y las nietas de las brujitas. Exactamente. Y ella es la bisnieta de las brujitas. Es re bisnieta de las brujas. Bueno, pero no pude con los Don Satur. ¿Te puedo decir una cosa igual? Sí, claro, no quiero hablar más. Como persona que ha sido criada por gente que ha intentado así también unas formas de crianza respetuosas y todo maravilloso. Después es como cuando tomás cerveza la primera vez que decís, ¡eh, qué asco! Y después querés birra. Lo mismo con la Coca-Cola. La primera vez dirás, ¡qué asco! La segunda vez es, ¡dame Coca-Cola en la jeta! Bueno, nos encontramos acá en 10 años. A ver si seguís siendo kirchnerista. ¿Dónde está mi hija? ¿Y dónde está la tuya? Claro, yo hablo desde hija, con 55 años. No, yo estoy haciendo algo muy de mal gusto, que es hablar en un lugar donde nadie es madre ni padre de maternidad. No, es de muy gusto porque es como tu venganza. Toda la gente te dice lo que tienen que hacer y vos ahora podés decir lo que querés, todos nos tenemos que quedar así. Bueno, igual vos me sacaste el tema porque te interesó. Me interesó. Come los Don Satur y después en casa, claro, se tiró unos latigazos que eran tremendos y le mandamos un mensaje a Noli y le dijimos, acá estamos, meta el latigazo de Don Satur y le pusimos los Don Pedur. Bien, 11, 25, 80, 93, 60, 11, 25, 93, 60. Sabés que hoy tenemos una consigna, porque esto es un programa de radio que estudiamos en la ORT. Comunicación. Sí. Es la ORT. Lackerman dice. Bueno, acá todos quieren Don Satur. Y sí, porque es muy rico el Don Satur. Y sí, ¿cómo hacés para comerte un? ¿Hay alguna persona en la vida que haya comido uno? Está bien que la chica no lo pruebe, no sé qué. Vos ahora la ves y decís que descubra este mundo maravilloso donde hay Don Satur, que te deja todos los dientes llenos de grasa. Pero yo, y con esto cierro, no hablo más de mi crianza, yo le hago este sistema. Pongo unos tomatitos cherry, un maní con chocolate. Y un Don Satur. ¿Entendés? Yo meto todo y le digo, haz tu gracia. ¿Eso es picle? Eso es charínger. Que haga lo que quiera. O sea, yo le doy el abanico de opciones. Igual a la mañana le meto un licuado donde ahí le meto cúrcuma, le meto todo ahí que ella ni sabe que está siendo saludable. Y ella elige. Yo no le digo, chocolate no, esto no, esto no, esto no. Muy bien. A favorísimo. Así que ella... Como no mamá, banco tu mamá. Gracias. Y si un día se come... Bueno, no puedo hacer que coma guaymallén, pero... Guaymallén de frutos, qué rico. Pero está bien. Hay que mostrarle todo. Hay que probar. Porque si no después es como, ah, mi mamá no me dejaba hacer esto. Quiero eso. Quiero guaymallén. Quiero guaymallén. ¿Tienes guaymallén? Una maldad que les dé vergüenza. Qué orgánico salió esto, ¿no? Estuve bien. Dan ganas de contestarme. ¿Una maldad? Llámame y contame. Llámame y contame. Llámame y contame. ¿Alguna maldad que te haya dado vergüenza? Que decís, ay, ¿qué al pedo me mandé esta? No sé si un poco la disfruté. Es que esas cosas ponen... Yo la parte más de... Yo soy cruel. Yo soy una persona cruel. Pero no sé si mala. Como la maldad así muy pensada y eso no te llego. Como que me da vergüenza antes de hacerlo, creo. Aunque tenga ganas. Pero sí recuerdo en la infancia, que es un gran momento para probar los límites de la maldad, hacer cosas solo para ver mal al otro. Y creo que después me... Como que me lo empecé a reprimir eso, ¿no? Pero así como, no sé, le tiraste con algo a un sapo, entrenaste a un gato. Con animales me permito mucho más ser mala, sí. Pero no me da vergüenza. Tengo que torturar un poquitito a un animal. Está todo mal lo que estoy diciendo. Porque ahora la gente respeta más los animales que las personas. Ahora. Pero yo soy persona. Ahora. Ahora la gente respeta más. No me da vergüenza eso. A mí sí me da vergüenza ponerle hoy que hablábamos en Twitter en otra época. Además, cuando empezó la jodita del feminismo bien visto, yo dije, este es mi momento, que sería patear culo. Y entonces estaba muy mala. Te agarró un 2018. Sí, muy mala en Twitter. Muy, muy mala. Me daría vergüenza ver eso. No borré nada. Quizás esta hora por ahí me surge un carpetazo. Y seguramente siempre hay un cabeza eterno que va a estar. Sí, sí. Y después me acuerdo mucho en la infancia de ser muy mala con mis papás. Como darme cuenta de que tenía un poco dos esclavos y que era mi momento. Entonces me acuerdo mucho de, por ejemplo, estar... ¿Pero porque vos sos unique? No. Para nada. Tengo tres hermanos. Pero me acuerdo mucho... ¿Pero vos sos la Benjamina? Y yo soy, no, la más grande de mis papás. De mi mamá y mi papá soy la más grande. Pero tengo una hermana anterior, media hermana, pero que es mi hermana, digamos. No, no, soy medio del medio. Pero, por ejemplo, me acuerdo de estar bañándome y terminaba de bañarme y disfrutar mucho de interrumpir lo que estaban haciendo y gritar... ¡Mamá! ¡Terminé! Y escuchar que estaba haciendo algo así tipo... ¡Mamá! Y disfrutar mucho de decir que venga. Que no te importa nada. Que corte todo, que corte todo y venga. Que la nena tiene frío. O hacerme la dormida, por ejemplo, para que me tengan que llevar hasta la cama. Como eso, tipo... Ah, eso es verdad. Este es mi momento. Yo hice eso también. Mucho. Tipo, hacerte la dormida, estar en el auto. Llegamos. Llevamos. Llevame, tarada. ¿Te pensás que no me cuentan que no me voy a tener nunca más alguien que me haga esto en la vida? Llevame ya a mi cama. Bueno, amigas, entonces, 11, 25, 80, 93, 60. 11, 25, 80, 93, 60. Malda que disfrutaste. Disfrutaste. Que sabías que te la estabas haciendo. Bueno, yo ahora que contaste eso... ¡Ah, tengo que ir a la canción! ¡No! Ahora mandaron a la canción. No puedo contar, ¿no? No, porque, no, mejor no, no me quiero exponer tanto. Tanto, tanto. Por ahí surge, por ahí surge. Todos los programas, ahora te los voy a contar y vas a decir, ¿te viste bien no contándome? Últimas preguntas para nuestra familia finalista. ¿Cuál es el alimento que contiene la primera y la última letra del abecedario? Arroz. Arroz, ¡muy bien! ¿Y cuáles y arroz que elige todas las familias argentinas? ¡Marulio! Me da sabor a tu vida. Marulio está desde el comienzo del día. Mante y café, harina y palmitos. El Destape Radio. El Destape Radio. 107.3 FM. Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial, acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Con la feria tenés descuentos para todas tus compras. Si querés ahorrarte unos pesos, la cuponera de la feria de El Destape es lo que necesitas. Es fácil. Te suscribís a El Destape y en feria.eldestapeweb.com vas a poder acceder a cientos de beneficios para hacer rendir tu dinero. Suscribite y empezá a ahorrar. Correo Argentino resuelve la logística e-commerce de tu negocio. Integrá Mi Correo a tu e-commerce y llegá a cada rincón del país con el mejor precio. Correo Argentino. Todo lo que das, llega. Morón es obras. Massa. Juan Manuel de Rosas. Los Incas. Agüero. Curuchet. Pasadores. La Carra. Ortigueras. Remedios de Escalado. Lavallón. Área. Recuperamos calles y avenidas en todo Morón. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Una aplicación. Una aplicación. Muchas maneras de disfrutar la radio. Instalá nuestra app para Android y iPhone en tus dispositivos favoritos. Y escuchanos o miranos en vivo las 24 horas, estés donde estés. Ingresá en tu tienda de aplicaciones. Busca El Destape Radio. Y descargala. Desde Buenos Aires. Para toda la Argentina. El Destape Sin Fin. Información y humor. El Destape Sin Fin. A mi amiga le gustan los Rolling Stones. A mí me gustan los Beatles. Y juntas somos Mario Pergolini. Qué olor. Profesional del carajo que sos. Y hice el curso recién. En Hort. En Hort. Hay una Hort acá. ¿Aquí atrás? Sí, Navarro nos puso una Hort. Ahí atrás de la tribuna. De clases cortitas son. Mi Hortito. Hortito. Hortisqui. Hortisqui. Bueno. Voy a leerte. Sí. Creo que es algo medio fuerte. Te estás de acuerdo. Pero antes me gustaría saber cuál es tu relación con la muerte. ¿Cuál es tu relación con la muerte? ¿En qué sentido? En el que vos más quieras. Me da miedo la muerte de la gente que quiero. Me da curiosidad mi propia muerte. Y pienso en la muerte, la verdad. A veces para bien. Y a veces para mal. Bueno. Entonces este libro te va a venir bárbaro. Porque hace mucho tiempo tenía ganas de leer este. Y al fin ha llegado a mis manos. Fuiste a la Feria del Libre y dijiste, ¿sabés qué? Maffi. Dámelo. Editorial. ¿Cuánto sale? Planeta, dámelo. 12.000. Dámelo. ¿Y está autografiado? No. Pero ahora traemos una Ouija y te lo... Y te lo autografía. Y te lo autografiamos. Víctor Sueiro. Más allá de la vida. La verdad que... Muy vigente en estos días. Porque el señor Jorge Real. Una historia similar. Va y viene. Va y viene. Resulta que va y viene. Contó poco. Contó poco, pero contó que es lindo. Me quedó sabor a poco en el relato. No, porque está por elaborarlo. Ya lo dijo. Que lo va a hablar bien en terapia y después lo va a hablar. Y aparte porque le duele la gargantera. Sí. Porque le metieron en tu bardo. Lo en tu bardo. Sí. Pero estoy deseante. Pero seguro que leyó este libro. Soy una mujer deseosa de escuchar ese relato. Y sí. Y la verdad que el relato de Víctor Sueiro nos ha acompañado durante tantos años en la televisión que era como nuestro referente de la persona que estuvo más cerca de Dios. Que murió y tocó Dios y volvió. ¿De Los Ángeles? Le hizo rinraje y se fue. Y de todo, claro. Hay gente chiquilina que no debe saber quién es Víctor Sueiro. Eh, no. Acá saben todo. ¿Sí? ¿Saben todo? Me alegro mucho. Qué orgullo. Sí, mirá. Todos sabemos todo, dicen. Todos sabemos todo. Mirá. Y contestaron todos. Charo, no hace falta que expliques nada. Pues todos sabemos todo. ¿No dicen todes? Caray. Hemos de saber todes, todes. Sí. Oh, no hace falta. Mirá. Qué zarpado. Sí. Increíble. Fue y volvió el guapo. Bárbaro. Paren de escribir que no llego. Les voy a leer porque a mí me interesa muchísimo. Para quien no sabe, googlea. Víctor con B corte. Víctor muere, vuelve, cuenta, escribe el libro, muere otra vez, no vuelve, se acabaron los libros. Y me lo que queda pegado a que su titular era ese. Claro. Se volvió de la muerte y mucho ha hecho kiosco con eso. Sí, porque él antes hacía otras cosas. Él hacía otras cosas. Se lo respetó mucho por el tema de que por ahí era inmortal. Y por esto mismo, digo. Le puso los ruleros a Dios y volvió. Y ¿sabes cómo empieza? A ver. Bueno, a ustedes las quiero del otro lado ya. Espero que tengan el matecito. Qué bueno que se la feria del libro, boluda. Yo no pude ir esta vez, pero... ¿No? No. Y bueno. Pero yo no me la pierdo nunca. Lo que no me quiero perder este año. Mirá cómo cambió el tema. Miráme. No le gusta una mierda. Miráme lo que voy a hacer. Escuchá lo que voy a decir. Gracias, Silvia. ¿Quiero ir al Festival de Cine Mar del Plata o me mato? Al Barrafici. Vamos. No quiero. Vamos a Mar del Plata. ¿Ante todo? No, que vamos al Festival de Cine. ¡Ah! Sí. Vamos al Festival de Cine. Vamos a hacer que Navarro quiera que cubramos el festival. Seguro quiere y seguro. Que nos lleve él con la Fiorino. Está todo bien. Y la Colación de la Celeste. Y hacemos, no sé, hay una sombrilla tipo el destape acá presente. Viene, no sé, Spielberg. ¿Qué onda, E.T.? ¡Eh, Spielberg! ¡Larbontré, el gato! Así, como a nuestra onda. Gestión. Me la dejo picando, Roberto. Bueno. Más allá de la vida. La fascinante experiencia de Volver de la Muerte, escrita finalmente por un protagonista. ¿Quién no va a querer leer este libro? ¿Quién? ¿Quién? La verdad. Ante todo, me estoy muriendo. Bueno, todas las personas nos estamos muriendo, ¿no? De alguna manera. Y sí, es lo que no queremos entender. Que es la única certeza. Que vamos a morir. Los dejo con este lindo pensamiento. Hasta mañana. Los médicos no me hablan del tema. En realidad, nadie lo hace. Pero no es necesario. Sé que estoy muriendo, inexorablemente. Y que no puedo hacer nada para evitarlo. Y hablo en serio. Esto no forma parte de un recurso literario para que ustedes queden atrapados en la trama desde el principio. Pero no estén adentro, Víctor. Por empezar, este no es un libro de ficción, ni cosa que se le parezca. Todo lo que sigue es rigurosamente cierto. Y hallarán en él texto con nombres y apellidos de notables personajes que jamás se prestarían a un intento bastardo. De ficción o no ficción. Mucho, mucho preámbulo. Pero cómo nos atrapó, ¿no? Es la mujer araña. Es la viuda negra. Por eso, insisto. La de los tatuajes. Por eso, insisto, sin exagerar. Me estoy muriendo. Pero no sientan demasiada pena por mí. También ustedes están muriendo. Manga de bufarras. Hola, ¿qué tal? Todos nos estamos muriendo. Y lo hacemos desde el primer instante de nuestra vida. O sea, que cada segundo que pasa, es uno menos que nos queda. Desde que ustedes empezaron a leer, por ejemplo, si lo han hecho a un ritmo mediano, ya dejaron unos minutos aquí, conmigo, de sus vidas perdidos en este simple acto de lerme. Ganados, Víctor. Pero tal vez no sean perdidos, ¿eh? Desde siempre, cada vez que se ha animado a pensar en ello, el hombre se ha preguntado, ¿qué pasa después de la muerte? La religión. Cualquier religión. Todas, todas. Cualquier religión. Cientos de un más allá. Bueno, acá en este programa estamos en contra de la ciencia. Sí. Que esta realidad, bastante más acá. Pero por más tecnología que hayamos desarrollado desde hace unas décadas, no hay nada que hacer. Nada. Uno más uno no siempre es dos. Ah, uno más uno no siempre es dos. Al menos en este asunto. ¿Qué pasa entonces? ¿Acaso nos vamos a resignar a mirarnos el ombligo mansa y tranquilamente esperando el gran momento, sin siquiera tratar de investigar un poco por las nuestras? ¡Despertate, hermana! No nos damos cuenta de que la muerte es, tal vez, lo más importante de nuestra vida. Los pagaré las cuotas, las amantes de turno. ¿Por qué te pones despectivo de repente? ¡Qué pesífico! Víctor, ¿por qué te pones despectivo? Los pagarés, las amantes de turno. ¿Por qué? Los hijos que crecen con desprecio por nosotros. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Por qué tienen desprecio? No sé, acá estamos. Ya te digo, esta es la punta de un iceberg. Este tipo es un jodido. La muerte lo vio y dijo, ¡raja de acá! Sí. Así le hizo la muerte. Cancelado. Cancelado, sueiro. Era un amante de turno. La muerte era un amante más, como le digo yo. Ay, qué lindo tocas la flauta. Gracias. Para la gente que nos está escuchando por Spotify. El tanque de agua del baño que hay que hacer arreglar. El trabajo que aburre. Las reuniones de fin de semana con las mismas caras que siempre dicen las mismas cosas. Los proyectos frustrados. El asco a veces. Eso es vivir. Eso es lo que ocupa nuestro tiempo. Y después, mucho proyecto al estilo. De, comamos juntos la semana que viene. Alquilemos ya para el verano. Que nos sale más barato porque faltan como cuatro meses. ¡Oh! ¡Respisito! Así como está este auto, tira dos años más. Parecemos cachorros ingenuos. Porque ser ingenuo hasta este punto es ser un animalito. ¿Qué tiene de malo? Dos años de auto. Alquilar cuatro meses antes. Comer juntos la semana entrante. ¿Y quién nos garantiza que dentro de dos minutos y veintisiete segundos no nos dé un paro cardíaco? Cardíaco. O no rocemos la lámpara y quedemos electrocutados. O no entren en donde estamos dos adolescentes drogados. Este viejo es un hijo de puta. Es un porro. ¿Qué tiene que ver dos adolescentes drogados? No, no, no. Este libro. Que nos reventarán a balazos para llevarse nuestro reloj y nuestros zapatos. Y a ustedes les hablo, adolescentes drogados que se quieren robar los zapatos de Víctor Sueiro. Nadie quiere. Hágalo ahora, no esperen, porque él está tirando esta. No digan mañana le robo a este viejo. No, róbenle hoy. Esos viejos mocacines marrones tan lindos. ¿Quién se quiere robarte un mocacín en marrón, Víctor Sueiro? No, enveje si hoy viene el libro, porque el mocacín no lo quiere nadie hoy. Dije dos minutos y veintisiete segundos, aunque podría ser antes. ¡Ahí vienen los drogados! ¡Corré! Claro, que no se trata de estar pensando todo el tiempo en que vamos a morir. Lo cual no estaría mal para vivir un poco mejor. No, porque esta gente... Delgada línea. No, porque vos no podés estar viviendo como si te murieras mañana. Porque yo hoy me como un kilo de canapieco pistacho porque mañana me muero. Y si no me muero, ¿qué hago? Toda la semana... Pasa que él lo que dice, basta de vivir por adelantado. ¿Alquilamos, Charo, en el verano que nos cuesta más barato? Sí, alquilemos. ¡No! Estoy queriendo ir a ver tu acuarela yo, que no es ni fecha tiene. No, comé un kilo de zambayón hoy. No, llego viva. Bueno, pero hay intermedios, Víctor, porque es de pocos grises. Para mí él dijo, bueno, yo ahora tengo que tirar una posta y meter mucho miedo... Con lo de la muerte. Sí, que la gente empiece a meter los mocacines en el banco. Su verdadero plan era ese. Sí, 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 las cajas de seguridad en el banco. Él estaba muy entongado con las cajas de seguridad y los relojes también. Parece que cuando muere, abre la caja de seguridad toda la familia, esperando la herencia. Dos docenas de mocacines. Todos marrones, los doce. Estamos de acuerdo en evitar la paranoia, huirle a la persecuta, gambetear la obsesión. ¿Persecuta, dice? Sí, dice. Qué ganchero, Víctor. Gambetear la obsesión, pero no en la negación. En el no enfrentamiento de la realidad, en imaginarnos inmortales cuando bien sabemos que no lo somos. Cada vez que uno apoya la cabeza en la almohada, está disponiéndose a jugar una nueva noche a la ruleta rusa. Las estadísticas mundiales indican que son miles de... No, o sea, este dice, no los quiero paranoiquear, pero se está destruyendo el inconsciente. Son miles las personas que mueren mientras duermen. ¡Lisa! Miles. No te mueras mientras duermas. Ni hablar de todo lo que puede ocurrir y ocurre cuando uno anda caminando por la vida. Estos mocacines no me los saca nadie. Duerme con los mocacines. A nadie le da miedo morirse durmiendo. Es como el... Creo que la muerte perfecta. No, es que es la peor manera de irte a dormir. Es que como... Mala dormida, buena muerte. Es que vos... ¡Ah! Es que no lo incluís. Nunca lo incluís. Me había olvidado. En la charla. Perdóname, Mongo. No, es que si ya te cuesta irte a dormir... Imagínate si decís... Tengo que dormirme... Tengo que dormirme... Porque por ahora... Mira si me muero. O sea, ¿no querés morir de dormir de nunca? O... Sí. O sí. O sí. ¡Lisa! Ni hablar de todo lo que puede ocurrir. Bueno, por todo esto que no es mala cosa, despabilarnos un poco y hacernos la pregunta clave. ¿Qué pasa cuando nos morimos? Ah, porque él sabe. Hasta ahora han encarado seriamente este tema varios autores norteamericanos, todos ellos médicos. El primero en juzgarse fue el doctor Raymond Moody. Hace apenas 15 años, como veremos más adelante, en los primeros tiempos no la pasó bien por su condición de médico, metido a investigar más allá de la vida. Claro, porque el último día de la carrera de médico te enseñan muerte. Muerte. Y si vos querés... Ah, una cosa que nos olvidamos nosotros ocho años. Muerte. Claro. No podés. O sea, es... Yo te recibí de médico. No, es que vos no podés investigar más allá de la muerte. Porque ahí termina tu carrera de médico. Claro. Muerte. Muerte. En los primeros tiempos no la pasó bien. Bien. Pero las cosas han cambiado hoy. O sea, él se compara con los autores médicos y... Con un amigo. Y el... Ray Moody. Hoy, gracias a él y a los que le siguieron, existen en los Estados Unidos y en varios países de Europa e institutos especializados en el tema y en su estudio permanente. Se busca demostrar desde la ciencia que sí hay vida después de la muerte y se investiga. Este libro se suma a esta investigación y aunque parezca mentira... Se usa un paper. Él se auto percibe paper. Lleva algunos puntos a favor con respecto a los norteamericanos. Que ya suman decenas de libros. No se trata aquí de presumir, no, claro. Pero eso de ganarles en algo como esto a los norteamericanos hace que uno se sienta volteado al campeón del mundo. ¿Usted se lo callaría? ¿O andaría contándolo públicamente como yo lo estoy haciendo? ¿No es cierto que sí? Predijo la Copa del Mundo. Los puntos a favor. ¡Uno! ¿De qué año es este libro? Este año es del 1235. Era un papiro escaneado. Y lo transcribieron. ¡Uno! Ah, no, la letrita chiquita. Porque acá siempre sabes que la constante del libro... Esto tenemos para cinco años. La constante del club de lectura es que siempre la letra es grande. Grande. Porque quieren llenar, no llegan a un libro. No llegan nunca. Pero él tiene mucho para decirme. Pero este cuatrochi le dio con... Mirá, hizo la letra chiquitita. ¿Él era médico? Yo eso no me acuerdo. No, él era... Conductor. Periodista. Sí. Voy a buscar. Dice... Víctor Suero trabaja desde hace 30 años en contacto directo con el público masivo. Comenzó muy joven como cronista en el diario El Mundo. Ha conducido docenas de programas de televisión y ha escrito para diarios y revistas. Así como libretos cinematográficos, televisivos y radiales, adaptación en teatro infantil y poemas que se editaron en disco. Este libro lo escribió en 1990. Por eso dice lo de Campeón del Mundo. Exactamente. Claro, querido. Sus libros no solo fueron editados en Argentina, sino también en Colombia, Ecuador, México y Venezuela. Suero está casado hace 19 años y tiene una hija. Uno. Todos los libros norteamericanos son sencillamente excelentes. Qué bueno. Estaban esperando que vos lo digas, Víctor. Y rigurosos. Suman testimonios y analizan los diferentes enfoques. Pero ni uno solo de los autores de estos libros ha vivido la experiencia de morir. Tienen muy buen curro. Está re agrandado, es que. Está re agrandado. Se la creen muchísimo. Y volver para contarlo. Yo sí. Yo sí. Y esta es la primera vez en el mundo que se investiga del tema de... ¡No es verdad! De un punto de vista de un protagonismo directo... Acá es donde él se presenta y quiere demostrar que está a la altura del debate. Y que él es más que todos. Y que él es más. Y no es así. Pero tira data de cómo morir, qué hay que hacer. A ver, mirá. ¿Qué tipo de ropa interior va el día que vas a morir? Mirá, tomando contacto, te estás mareando. Si querés, mirá, te lo pico un poco para ver si por ahí... El índice. Porque acá, él solamente... Los viejos indicios. Él se está tirando que es el mejor, que Estados Unidos, yo fui vine, fui vine. Es el famoso fui vine, fui vine. Claro, tendrán mil posgrados, pero yo morí y nunca morí en tu infancia. Los viejos indicios. La novia de la muerte. El miedo a la muerte. El misterio inexplicable. ¿Qué es la muerte? Rumbo a la muerte. ¿Vale la pena saber esto? Nada nuevo bajo el sol, pero apasionante. El día en que cambió mi vida y mi muerte. Se desató una magia. De repente, mi gran experiencia. La ciencia y lo extraordinario. El momento de morir. Más testimonios argentinos. Después de todo. El momento de morir. Me gustaría. ¿Qué es la muerte? ¿El momento de morir? El momento de morir. Anoten, vamos todos a la página. Te van a morir todos. 191, chicos. Anoten que esto es pregunta de parcial. ¿Ya encontraron? Estamos todos en la 191. Juan Facundo, los voy a separar a ustedes dos. Porque no dejan. Si ustedes no quieren, por lo menos dejen que el resto pueda. No boicoteen. Y mirá, el capítulo que elegiste. Liza. A ver. El momento de morir es el 13. La desgracia. No, 17 la desgracia. No importa. Bueno, no importa. Pero lo dijiste con tanta seguridad. Sí, lo importante es decir cosas con seguridad. Lo dijiste con tanta seguridad que ahora el mundo ha cambiado. La desgracia. Quiero morir cuando decline el día. En alta mar y con cara al cielo. Donde parezca un sueño la agonía y el alma un ave que remonta a vuelo. Ah, poema. O esto es una recomendación. No, él tira un poemín antes siempre. Y te voy a decir algo. ¿Vos a qué edad estás transcurriendo tu vida? 36. Joven. No sé si te pasa, pero a mí ya hace unos cuantos años se me switchió. Y yo antes decía, qué lindo vivir acá. Me gustaría vivir acá. Qué linda ciudad para vivir acá. Qué lindo es de vivir acá. Ay, me gustaría vivir en este barrio. Y ahora, ya hace unos años que yo ya estoy como, me quiero morir cerca del mar. Qué lindo mar este para morir. Para morir. Qué hermoso mar. Me gustaría morir cerca de acá. Además como si morir fuera una actividad de varios días. Y sí, bueno. Bueno, por lo que nos cuenta Víctor, sí. Estamos muriendo constantemente. Y sí, yo leo que me voy a apagar como una luciérnaga cerca de este mar. Una luciérnaga. Así imagino mi muerte. Como una luciérnaga que se apaga. Quiero morir cerca de este mar. Yo estoy segura que quiero morir. O sea, yo ya estoy pensando dónde voy a morir. ¿Vos querés morir cerca del mar? Cerca del mar, quiero morir. Quiero apagarme como una luciérnaga cerca del mar. Y si alguien me ve que me estoy muriendo por ahí, por favor, me agarra y me tira cerca del mar. Así paso mis últimos segundos. Sí, la ves medio apagadita. Por favor, se me tira. La tiran al mar. Esa es la propuesta. No quiero que mis cenizas vayan al mar porque ya no me importa. Ya no me importa. Pero me quiero apagar en este lindo mar. Apagar. No, no lo pensaste todavía eso. Todavía no lo pensé, no. No. ¿Vos te querés morir cocinando, por ejemplo? Durmiendo. En una linda montaña. Es que creo que me imagino mi muerte un poco joven. No, no de vieja. No me imagino mi muerte de vieja. ¿No te vas a apagar como una linterna? Siento que más me cae un piano encima. No hay luciérnaga que se apaga en mi caso. No es tan poético. No te imaginas en un fade out. No sé, me quedo encerrada en un ascensor y me doy un paro. Algo bien argentino. Dejen morir, dicen acá. Dejen morir. Claro, porque acá es como... Todo esto es una parrilla... En vez de dejen vivir, me gusta dejen morir. De juzgamiento constante. Mirá, acá hay gente que quiere morir en los acantilados. Me gusta que salgamos del closet de cómo quiero morir. Me gusta. Bien. Mirá, Víctor. Con una chura, quiere morir uno acá. Eso me gusta, en un asado, con amigas. Lindo, lindo. No, voy a seguir. Voy a hacer lo que yo quiero. Soy la conductora. El momento de morir. Juan Manuel Jerez. Es el jefe... Ahí te cuento. Es el jefe de la unidad coronaria. Claro, vos sos ansiosa. Por eso te querés morir, joven. No podés ni esperar a que te lea quién es este hombre. Todo ya, rápido. ¿Qué querés, morir y reencarnar? Reencarnar rápido. Totalmente. ¡Cálmate! Juan Manuel Jerez. Es jefe de la enfermería de la unidad coronaria del sanatorio Güemes. Robusto. Con apariencia tranquila. Me encantó. Un papurri que no te la cuento. Pero sin dudas... Me gusta cuando él se... Hablando un poco. Sí, se cachondea. Pero sin dudas, uno de estos tipos que toman decisiones cuando hay que tomarlas. Muy hombre. Y que, como todos los enfermeros, están, puede decirse, más cerca de los pacientes y de la muerte misma que la mayoría de los médicos. Claro. ¿Por qué? Porque ven gente morir muy seguido, se encariñan y los ven en los últimos tramos de su vida. Pero ¿por qué más que los médicos? No, no, no. Más que los médicos, dijo. Más que el resto de los mortales. No, más que los médicos. No sé, ¿será que el enfermero está todo el tiempo ahí y ve más muertes? Esto no lo sé, así que me quedo callada porque soy periodista y no hablo en vano. Estoy en ART. Aclaremos. No se trata de que los médicos no le presten suficiente atención a los pacientes. Nada de eso. Me matas que aclaro cosas que nadie pensó. Nadie dijo. Los médicos diagnostican, pronostican, atienden, intentan curar, luchan como escarabajos contra leones cuando deben enfrentar la posible muerte de alguien a su cuidado. Como leones. Investigan, planean, asisten a congresos, opinan, recomiendan y pasan de una persona a otra con una asombrosa facilidad. Porque no tienen más remedio que hacerlo así. No hay tiempo para dedicarse por entero a un paciente. No es que no quieran, no pueden. Toda la gente de enfermería está afectada por lo general a un área limitada. Están todo su turno con el enfermo. Hablan con él, escuchan sus permanentes quejas. A menudo lo bañan sin moverlo de la cama o le limpian las incontinencias. Los donsaturs. Antes las cuales cualquiera de ustedes y hasta los médicos sentirían el estómago revuelto. Y por sobre todo, los enfermeros y las enfermeras son muy a menudo los que están junto al paciente cuando éste, en medio de la noche... Este. Caput. Pedro, mirá quién vino. La parca. Decide morir. Juan Manuel recordaba cuando yo estaba aún en la unidad coronaria lo que no me impedía preguntar y preguntar y preguntar. Como yo trabajé en muchos lugares, incluso en enfermerías militares... Te juro que la muerte no se lo fumó. Lo vio y dijo, no. Hoy tengo un día de mierda, no estoy parca tarado. Devuélvanlo. Como yo trabajé en muchos lugares, incluso en enfermerías militares, vi morir a muchos. Algunos viejos, otros jóvenes. Pero te diría que se muere de la misma manera. Por lo general, el que está muriendo tiende a agarrarse de algo. Y ese algo soy yo. Yo soy tu gatito, tu gatito. Y uno es ese algo del que está al lado. Te agarran la mano fuerte, te aprietan y te piden que no lo soltes. Una vez en un accidente yo manejaba una camioneta llevando al lado a un chico de unos 15, 16 años. Todo destrozado. No sé ni cómo estaba vivo todavía. Yo manejaba con una mano a todo lo que da para el hospital y con la otra lo agarraba. Mejor dicho, él me agarraba a mí. Me había pedido, así como estaba, que le diera la mano. Que no lo soltara porque estaba sintiendo que se iba. Que se caía a algún lado. Yo lo agarré, como te digo. Y él me apretó fuerte. Pero no llegó vivo al hospital. La mayoría de los que sienten que se están muriendo se dan cuenta. De alguna manera, la historia de las últimas palabras de algunos personajes famosos no solo confirman lo dicho por Juan Manuel, sino que además confirman que la entrada al más allá es francamente... Agarrame, mamita. ...grata. Amalia. Amalia. La grata. Amalia la grata. O sea que es lindo. ¿Y por qué se agarran de acá si es lindo morir? A ver. No es coherente. Porque te da miedo lo desconocido. Pero es lindo. A ver. Ya hablamos de todas las experiencias. No, no porque no te leímos todo. Esa luz que no supimos siquiera describir de tan maravillosa e imponente que era. Es curioso que las últimas palabras que se registran de John Goethe, el famoso literato, fueran en 1832 y sin que nadie comprendiera su significado. Ah, mira qué bárbaro. Agarrame, mamita. ¡Luz! ¡Más luz! ¡Más luz! No había luz. O sí. O dijo la... ¿En qué año? Osram. 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 1832. Sí, había o no. ¿No había? No, no había. No había luz. No, no había. Pero bueno, dijo luz de la luz del... O sea, ¿qué tienen que ver? No es una bombita lo que ven. No ven bombita, ven luz. Mirá, acá tampoco vamos a aislar tan fino. No vamos a aislar tan fino, es verdad. Luego moriría. No vamos a ser científicos como siempre, Charo. No es la ciencia. Luego moriría. Los que asintieron a su final no entendieron el porqué de aquellas últimas palabras. No podía referirse a Goethe, a la iluminación de la habitación donde estaba expirando. ¡Viejita, estoy expirando! Ya que las ventanas estaban abiertas y entraba el sol. ¿A qué luz se refería con este tono de admiración? ¿No nos suena conocido a esta altura del librito? Edgar Allan Poe, otro amigo, un chorro amigo. El famosísimo escritor de historias fantásticas, de cuentos de terror magistralmente armados, de relatos a menudo incluían el más allá. Murió muy joven. Tan solo tenía 40 años. Rodeado por su gente, en su cuarto, en su cama. Se aflojó notablemente en el momento de morir y con una sensación de alivio, pronunció las que se registrarían como sus últimas palabras. Señor, brinda la luz. Ayuda a mi pobre alma. ¿Pero qué tiene que ver? Esto ocurrió en 1849. Algo más cerca en el tiempo, en el 1876, fue algo realmente curioso en el momento de morir, el almirante Manuel Blanco Encalada. ¡Qué calle! Toda gente que nos interesa mucho. Uno de los últimos héroes vivos, que por entonces daban de la lucha por la independencia argentina. Blanco Encalada, que falleció a los 86 años, sonrió casi imperceptiblemente en el instante final. Sería una calle en Belgrano, dijo. Se estaba apagando como una luciérnaga. Cerró sus párpados, porque seguramente ya no estaba mirando alguna otra cosa con algunos otros ojos. Y pronunció casi como si estuviera respondiéndole a alguien una última palabra, dicha con tono de cierto gozo íntimo. ¿Vamos? Vamos. ¿Vamos? ¿A qué respondía? ¿A quién respondía? Vamos. Y lo más grosso que tiene para agarrarnos con estos tres muertos, que dijeron, vamos, luz, luz, y el otro, no sé, también cortado. No, 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 no. Vamos. ¿A dónde? ¿Por qué ese tono de paz? Esa semisonrisa, ese placer, coincide todo. También con lo expresado por múltiples testimonios de la gran experiencia. Otro grande. Agárrate. ¿Quién? Thomas Carlyle. 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 Thomas Carlyle. Carlyle. El loco Tommy. ¿Un escritor, eso no? El más importante historiador escocés. ¿Vos que te interesa tanto la historia de Escocia? Sí. Siempre. Es mi tema, mi metier, como le digo yo. También cerró los ojos. Ah, porque viste que a veces algunos... Sí, que antes le ponían dos moneditas. Qué raro eso, ¿no? Sí. Bueno. Ahora nadie tiene monedas. Cerró los ojos y con un tono casi casual, para nada esperado, dijo muy claramente. ¿Así que esto es la muerte? Para mí se adelantó. No, si pudo hablar, no, 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 lo vio. Y sí, e inmediatamente moriría. Sin tensiones ni penas, ni siquiera con la suerte de resignación. Nada de eso, con un clima y un tono de recibir aquello, hasta con cierta alegría. Escuchate este. En 1506... No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Mi año. Bueno, nuestro año, ¿no? Sí, un poco sí. El descubridor de América, Cristóbal Colón. ¿Lo tenés? Sí, sí, sí. Un genio. Sus últimas palabras fueron serenas y piadosas. No, Colón capo mal. Capo mal. Nada de crispaciones tampoco. Colón dijo suavemente. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hasta ahora ningún pretendo hubiese. Nadie dijo me... Pero además, nadie dijo algo tan que decís. Mirá, Víctor, la verdad que acá me cerraste el culo. Colón dijo, volví de la muerte y es como dice Víctor Sueiro. Bueno, ahí sí. No, nada. Tenemos 300 casos más y se los voy a leer. Un segundo después había muerto en paz. Y como último testimonio, o sea, sí. Pero, ay, es tan refutable todo. Qué pena, ¿no? Porque a mí me gustan los libros que me dejan de una pieza. De una pieza. Pero este no me está dejando. Como último, porque digo... Te deja más preguntas que certezas. Y es todo muy tibio esto. Porque sí, sí, siempre la muerte es ahí. Y yo te digo, no. Hablemos con uno que se quedó encerrado dentro de un frasco de aceitunas. A ver si murió con una sonrisa. ¿Le gustó? ¿Qué dijo? ¿Había cobijo allí? Esta es la muerte y escupí el último carozo. No, claro. Bueno. Y como último testimonio... Último. Dado por las últimas palabras de algunos famosos personajes de la historia, valga uno de los más claros. El de nada menos uno de los mayores genios. ¿Quién? Genios creativos de la historia de la humanidad. ¿Quién? No, este genio mal. Genio mal. Tomás Alba Edison. Tomás Alba Edison, genio maravilloso. Mucho más cercano en el tiempo, en 1931, Edison, al que su médico de cabecera ya estaba dando por muerto, ya lo habían tirado, sus parientes llorando, alzó a decir con toda claridad la última frase de su fructífera vida. Una frase que no admite discusión, Aver, y ni siquiera análisis, ya que en esta sola todo está dicho. Edison, más que decir, afirmó antes de dar su último suspiro, con los ojos entrecerrados y con un gesto grato. ¿En el rostro? Porque había hecho la lamparita, estaba forrada en plata este. Es hermoso el más allá. Si no, estaba acá. ¿Hace falta algo más? Vayamos a lo cotidiano y contemporáneo. Mi amigo Ernesto Jarkoviec, ejecutivo de una muy importante agencia de publicidad de la concha de mi tía, al enterarse de lo mío y de la gran experiencia, me confesó que su mamá, ya mayor, había muerto hacía tan solo cinco meses y que todos lo habían aceptado resignadamente, no solo por la fe, sino por la avanzada edad de ella. Por lo que no habían podido entender, lo que no habían podido entender era esa indudable sonrisa que se marcó en su rostro unos instantes previos a su muerte. Sonrisa que se mantuvo así, aún después de morir. Ella estaba viendo y sintiendo lo que yo vi y sentí en mi pequeña muerte. Lo mismo que vieron y sintieron millones que pudieron volver para contar qué pasaba en las puertas de lo que sigue. Uno de los relatos que cuenta el Dr. Mary, es especialmente extraño y gracioso. A ver, con esta nos cagamos de risa. Qué graciosa, no, 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 ya me estoy preparando. Dice literalmente, repitiendo lo que le cuenta a una mujer. Estuve con mi tía mayor durante la última enfermedad, que fue muy prolongada. Ayudé a cuidarla y todo el tiempo los miembros de la familia rezábamos para que se recuperara la salud. Dejó de respirar varias veces. Era una loca bárbara, lo hacía para jodernos, pero siempre se recuperaba. Muy jodona. Finalmente, un día me miró y me dijo, Joan, he estado allí, en el más allá, y es hermoso. Quiero quedarme, pero no puedo hacerlo. No me llamo, Joan. Si sigues rezando para que permanezca a tu lado, me tengo que quedar. Dijo oraciones que me están sosteniendo aquí. Abástale, déjame morir. Dejen morir. Por favor, no reces más. Basta. Todos dejamos de hacerlo. Y al poco tiempo, ella murió. Este es un testimonio confiado a un médico en los Estados Unidos. Cómo le gusta Estados Unidos. Él tiene una pica muy personal con Estados Unidos. Algo casi frío. Él compite personalmente. Personalmente, es su guerra. Sí, sí. Pero no tan argentino. Es más como que es él. Él contra. Es él contra Norteamérica. Algo casi frío, si no fuera por lo que significa, no es un cura ni un rabino. Es un médico filósofo y científico. Y yo te vuelvo a decir desde este programa, no a la ciencia. No a la ciencia, sí a la muerte. Él es influencer de la muerte. Eres un influencer de la muerte. Me morí y lo recomiendo. Bueno, ¿cuánto estuve leyendo? Minutos, muchísimos. Creo que no hice ni dos páginas. Pero, como estudiaste, pudiste leer y estás, mirá. Regia, entera. Increíble. Mirá, mirá, mirá. El tamaño de la letrita. Chiquitito. Chiquitito, chiquitito. No, porque él quería que... Porque tiene mucho para decir. Porque la gente de Estados Unidos... ¿Eh? Nadie en Estados Unidos se escribe con esta letrita. No, lo ciega que estoy. Mirá, 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 mirá. Chiquito, chiquito. Mirá, y si vos pasás las páginas de atrás para adelante, que esto es... Tiene un mensaje satánico. Me voy a morir. Me voy a morir. Cristina Candidata, dice. Pide, pide Cristina. ¿Esto entra en el parcial? Sí, todo entra en el parcial. Pero, bueno, este libro nos va a costar muchísimo. Sí, yo antes no me quedo ciega. ¿Te gusta escuchar canciones? Amo la música, todo tipo de música. ¿Sentís que te transporta aún más allá? Sí. ¿Donde es lindo? Sí. ¿Cómo este atardecer? Bueno, entonces vamos a escuchar una canción de... ¿Es manzana, manzana o es manzana Big Apple? Porque yo no quiero escuchar otra cosa que no sea Big Apple. Bueno, a mi amor platónico, si me estás viendo manzana, te amo. ¿Eh? Te di like el otro día. No sé si lo viste, no sé si llegaste a ver mi like. Ahora. Te acompañamos. Te informamos. Todo el día junto a vos. Junto a vos. Cran Deli, Avenida Corriente 5008, Villa Crespo. El Destape Radio. 107.3 El Destape Radio. Vení a desafiar tus límites. A conocer la inmensidad. Anímate a nuevas experiencias. Viví la aventura. Vení a La Rioja. En la provincia de Buenos Aires estamos avanzando el derecho al desarrollo y por eso mejoramos 5.200 kilómetros de ruta y construimos 625 nuevos kilómetros de autopista. Además, creamos centros de formación universitaria en 40 municipios para asegurar el derecho al arraigo de los bonaerenses. Pero hay más. 6 millones de personas ya utilizan en la provincia cuenta DNI porque cuentan con un banco que produce. Y como gobernar es producir derechos, logramos el desempleo más bajo de los últimos 7 años. En la provincia de Buenos Aires trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro. Entra en www.gba.gov.ar y conoce todo lo que estamos haciendo para defender los derechos de los y las bonaerenses. Provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro. En El Destape siempre estamos pensando en vos. Conocé la bolsa de empleo del Destape, el sitio para encontrar trabajo o personal para tu empresa. ¿Estás buscando? Subí tu perfil a postulantes. ¿Estás buscando personal? Subí tu anuncio a contrataciones. Confianza y apoyo mutuo. A la feria la hacemos entre todes. La salida es colectiva. Y te necesitamos para seguir haciendo historia. Entra a eldestapeweb.com. Clickeá en el banner y forma parte. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Correo Compras llega con las mejores ofertas a todo el país. Aprovecha la mejor financiación y envío gratis en productos seleccionados. Info en tiempo real. Opiniones para comprender. Análisis para reflexionar. Un portal. Eldestapeweb.com. Sigamos haciendo historia. La info que buscás. La diversión que necesitas. Todo el día. El destape simple. Una fragancia refrescante en la radiofonía argentina. Aunque en tu cuarto haya un tufo a culo que voltea. ¡Qué olor! Trece minutos. Pasaron de las once de la noche. Y seguimos acá. ¿Y por qué estamos tan contentas y nos vemos tan bien? Sí. Nos cambió la piel, ¿no? Sí, nos cambió muchísimo la piel. Porque hoy comimos gracias a Kank Team. Kank Team. ¿Qué comiste, Lisa? Yo me pedí un buncha. Que es un cerdo a la parrilla. Muy, muy rico. Muy sabrosón. Con unos vermixeles de arroz. Yo te vi muy sabiondera. Con unos... Pero decías, ah, esto es un Kempans. ¿Cómo que sabes? Porque he trabajado en la competencia, así que no lo voy a decir. No lo digas. De la gente de Kank Team. Entonces conozco un poco de comida vietnamita. Bueno, y que había un laburado para la competencia. ¿Qué podés decir? Me encanta. Yo banco mucho Kank Team. He ido varias veces a comer. Bueno, dos veces a comer. Es un lindo, bello lugar contra la vía. Contra la vía. Me encanta. En Palermo. Me gusta ir a mí también. Es muy rico todo. Es mi restaurante tailandés vietnamita favorito en Palermo, que no parece Palermo. No. Dorrego 2415, Dorrego y las vías. Abren de martes a domingo para almuerzo y cena con y sin reservas. Anda temprano porque si te tocan las mesas de afuera y tenés más de 40 años, te duelen las lumbares. ¿Por qué? Tienen opciones veji, gluten free y ¿sabes qué son? ¿Qué son? Pet friendly. No te lo puedo creer. Si estás en tu casa y no tenés ganas de mover más que el dedo índice, pedíte un delivery. ¿A qué caso? O si no, bajá en pantufletas y haces un takeaway. O pedís por Rappi. Y si preferís, pedíos ya. Si te gusta más. Emoticón corazón. Seguilos en Instagram. Arroba Kank Team. Yo hoy me comí. Es Kank. Kank. Punto. ¡Ting! Yo comí algo que me gusta mucho que es como una crepa. Crepa. Sí. Pero es amarilla. Es como huevo, cúrcuma. Y leche de coco. Leche de coco. Ay, qué rico. Témpera. Témpera. Alba. Y mucha verdura y hongos adentro. Es como una crepe. Sí, lo que me fabricó mucha endorfina. ¿Me habrá dado? ¿Que me puso contenta? Como científica te digo que sí. O sea, en el sentido científico, sí. Mongo comió unos dumplings. Sí, unos dumplings. Y ahora algo dulce o me mato. Viña se comió un curry de pollo que... ¡Sudó! Quedó triste. Yo lo vi que es de tanto que comió. Sudó. Y ahora está... No, dice que no. Feliz y transpirado. Transpirado. Esa es la palabra. ¿Querés tener uno de estos en tu casa? Sí, claro que sí. Y lo podés tener al 15% más barato porque si entrás a... Cogonauts. Googleás. Metés. Cogonauts. Elegís. ¿Qué quiero? El diablillo. El heladín. El cactusero. Lo que sea. Decís, ay, quiero este y este se lo voy a regalar a mi prima. Cactusero que es el de Víctor Zueiro. Sí. La semana que viene es el cumpleaños de Alfonso. ¡Qué bueno! Está todo imantado. Es bárbaro. Es bárbaro. Y está hecho con tecnología. Esto es cerámica. 3D. Cerámica. Cerámica 3D. Este es todo orgánico. Todo orgánico. Este es recicla. Este está bueno para llevar en la cartera. Sí. Ese es para la riñonera. Bueno, hay grandes, hay chiquitos. Hay unas cartuchelitas que son muy lindas. Que parecen un librito. Veo que lo decís con rigor porque querés bajar línea. ¿Crees que es claro esto? Que son lindas las cartuchelitas. Las cartuchelitas son preciosas. Y ahí te pones seria. Es mi favorito. Entonces yo entro, tecleo, tecla, tecla, tecla y digo comprar, comprar. Y viste que muchas veces lo estás comprando en la net. Y dicen, si tenés un código promocional, ponelo acá. Y vos decís, no tengo. Sí, qué bronca queda. Yo googleo, hago algo de personalidad. ¡Todo te lo consigo! Y es que pongo, descuento, buscar descuento. Y me frustro enseguida, no es que busco de verdad. Y entonces como que lo dejo vacío y decimos, yo busco en mi mail. A ver si me mandaron algún descuento en algún momento. Bueno, ahora es el momento, no te va a pasar. Porque te lo damos nosotras. Y es fácil de recordar. Ponés qué olor, todo junto. Donde te dicen, ¿tenés un código descuento? Sí, tengo, así. Te querés matar, tengo uno. Te querés matar. A ver qué me decís ahora. Bueno, entonces tenés el 15% de descuento. Qué olor. Bueno, vayan allá. Y después, bueno, lo más importante. ¿Dónde estamos? Es lo que yo me vengo preguntando hace tanto tiempo. Estamos en el destape. Y es muy importante entrar a www.eldestapeweb.com. Después, una vez que hiciste eso. Sí, estás ahí en la web. ¿Y qué te dan ganas? De suscribirte. Ahí sí, más vale. Y seleccionás cuánto querés aportar. Podés sumarte desde solo 1.200 pesos al mes. Que hoy con 1.200 pesos, ¿sabés qué te compras? Una litrona. Una suscripción al destape. Nada más. Completás el formulario con tus datos. ¿Pueden ser reales o irreales? Yo que vos te pongo. Soy Bart Simpson. El mail pone lo real así te llega la suscripción. Pero decís lo que quieras. Total, acá lo que importa es que pongas la Luca 200. Tu suscripción, tu decisión. Vos decís que sos Bart Simpson. Ahora decís 500. ¿500 suscripciones? Che, ¿cuántos Bart Simpson? Pongan Bart, así sabemos que son de ustedes. Y después cuando pregunten, todos los Bart son de Keyolor. Sí, sería genial eso. Suscríbanse. Su aporte va directamente a que exista Keyolor y toda la programación del destape. ¿Tiene peligro de extinción Keyolor? Sí. Guay. Y de alguna manera ustedes están haciendo posible que tengamos este espacio donde tenemos libertad, nuestra también y Navarro es nuestro papá. Queda re lindo que escribas eso, como que tenemos libertad y escrito y leído queda súper. Suena como que me están apuntando en la boca. Tenemos libertad, estamos contentas. Y si pueden, mis amores, suscríbanse en el horario de nuestro programa. Martes de 22 a 24, por si no saben dónde están. Y si lo estás viendo en diferido, suscríbete igual y ponés que sos Bart Simpson. Por si lo están viendo en diferido por YouTube, arroba can. Y hasta acá, estos fueron los pin-tests del día. Los pin-tests. ¡Soy una botonera! Soy una botonera. Hay que hacer así. Vamos a ver qué es. Vos capacitame. ¿Viste Frozen? No, no la vi. Bueno. ¿Conocés la cantante Aurora? No. Si yo te digo... ¿Puedes repetir? Sí. Es eso. Hola Charo, hola Eli. Bueno, voy a contar dos maldades. La primera maldad fue cuando tenía 11 o 12 años y fue al novio de mi vieja, que era un bobo. El chabón se quedaba a dormir en nuestra casa y un día agarré su cepillo de dientes y lo metí en el inodoro. Y después lo dejé en el baño así como estaba. La segunda maldad fue un compañero de trabajo que era un salame, buchón y forro. Y le puse sal en el café, el chabón escupió todo y nunca se enteró de quién fue, pero fue muy gracioso verlo. Lindo, venga. Las quiero. Mis felicitaciones. La verdad que muy buenas las dos. Sí. Inocentes, pero calaron en la maldad. Una es un chascarrilio. Sí, no hubo riesgo de muerte, aunque por ahí una buena bacteria del inodoro. Es que en esa es la que hay riesgo de muerte. Un toque mini escherichia coli. Sí, sí, sí. Y ahí revienta como un sapo, papi. Papi postizo. Papi postizo. ¿Qué le pasa a papi postizo? Yo diría. Nadie sabe, pero explotó como una ballena en alta mar. ¿Estás de acuerdo con zorra pendenciera? Absolutamente. ¿Y qué más dirías? Ah, ¿querés hacer un doble? No sé, un doblete. Y ella un poco papatallada, porque se hace como que está haciendo algo que no es grave, pero tomate una bacteria. Pero bastante zorrita. De Don Satur. Procesado. Tengo miedo de nunca más ver a Don Satur sin ver caca. No, no va a pasar. Papatallada y zorra pendenciera. Muy bien, están de acuerdo. Muy papa, papatallada. Mirá, opiná lo mismo. Entonces, ahí se ve muy bien. Qué calidad. Vos sí que tenés municipalidad encima. Se nota. Hola, Charo. Hola, Laísa. Hola. Acá, en la costera, volviendo a la facultad. Yo la maldad que me dio vergüenza fue cuando le mentí dos años a mi papá de que yo estaba estudiando una carrera. Yo antes le estudiaba ingeniería y él estaba muy emocionado con que yo estudié ingeniería. Se la pasaba hablando a todo el mundo de mi hijo es ingeniero, que bla, bla, bla. Mi hijo, mi hijo. Y en realidad yo ya había dejado esa carrera. Hace dos años estudiaba letras. Y me llevó dos años decirle porque me da mucha vergüenza porque él estaba muy ilusionado con que yo estudié ingeniería. Y cuando se lo conté lloró. Pero bueno, chicas, las amo. Me encanta porque sos más bueno. O sea, no hay maldad. No hay maldad. ¿De hecho? No hay maldad. No puedo creer que... No, no hay maldad. Porque aparte, y ni siquiera hay maldad contra vos mismo. No, no, no. Porque, escúchame, tampoco era que estudiaba ingeniería haciéndose el daño personal para que el padre sea feliz. Y bueno, hiciste lo que pudiste con lo que te han dado. Qué lindo lo que decís. Mirá, mi amor, yo te abrazaría si te tuvieras cerca, pero estás en la costera. Estás en la costera. Así que... Andrea Bocelli. Papá, me acabo de ver, tengo el maquillaje corrido, soy el cadáver de Robert Smith. ¿Quieres que te haga un...? A ver si tengo algo, creo que tengo algo. Después me haces... ¿Qué le vamos a poner a esta persona? Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, sí, porque lo que deben haber sido esos dos años, tipo... ¡Feliz cumpleaños! Mintiendo dos años. Bueno, un año más con mi hijo, que va a ser ingeniero. Y él poniendo carita. Mirá, toma tuyo. Y él poniendo cara de regla y escuadra. Sí, está cada vez mejor la materia, inventando materia. Además, me imagino buscando programas para ver, elaborar la mentira cada vez más. Porque no podés mentir así. ¿Por qué el ingeniero qué hace? Ingenia. ¿Monja con chifres? Ingenia. O... Si vos querés monja con chifres, yo no soy quien. No sé, la sentí, como dice Andy Cusnozo. O bebé pelado. Escoba pelada, dicen. Escoba pelada, dale. Escoba pelada. Ganó la gente, ganó la gente. ¡Ganó la gente! ¡Ganó la gente! Hoy no me salió tan bien. Bebé ingeniero. Bebé pelado ingeniero. Hola, Orcites. Hola. Dentro de varias maldades, creo que una de las peores fue... Yo estaba en la secundaria, primaria, ahí en esa transición extraña. Y tenía unas compañeras que se sentaban adelante, que bueno, tenían como medio el pelo pajoso, tirando para la ley de humedales, jugando con el encendedor, acerco mi encendedor a su pelo y hace una combustión espontánea y se le prende fuego el pelo, hace como un pfff, así, y nadie se dio cuenta hasta los 10 segundos que había vuelo a pelo quemado y se toca el pelo y estaba todo como carbonizado, muy pajoso y nada, me suspendieron. Me siento muy mal todavía por mi excompañera, pero fue divertido. Yo no puedo creer en el nivel de maldad de esta persona. Y esa aclaración de el pelo venía pajoso, esta era una pelo crocante, todo eso para justificar la falsa teoría de eso, combustión espontánea, no, eso no es combustión espontánea cuando de la nada prende fuego. Ahora, si vos estás acercando un sipo a todo vapor, eso no es una combustión espontánea, eso es un ataque. Está confesando, pará, muñeco en techo por definición. Por definición, la pobre chica. O sea, de hecho es, cuando buscas en la Biblia, en el diccionario, muñeco en techo, te manda este audio. Sello, pelo crocante, muñeca pelada. Podría haber pelo crocante. Piroma del pelo. Caniche en pluma. Pelo crocante. Escoba pelada. Escoba pelada. Ellas, la verdad que estamos sellando a ellas. Muñeco en techo, ellas escobas peladas. Pobrecita, pobrecita. No me están saliendo. ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo me está costando? Bueno, de a poco. Nadie... Revolvé de abajo, Lisa. Nadie sabe. Nadie nace sabiendo cómo ser secretaria de esta... ¿De qué olor? Es muy difícil. Pelo en pausa, pues. Mirá este plano, qué artístico. Ay, sí. Me siento nervafisi. Es re bafisi. Hola Charo, hola Eli. Hola. Bueno, mi maldad favorita, que me avergüenza, pero pienso seguir haciéndola porque considero que corresponde, es que todos los martes le pongo un sobre de sal en el termo a mi jefe cuando él ya terminó de tomar mates. ¿Por qué? Porque los miércoles yo hago home office. Entonces, estoy en mi casa y me resigno a no ver su cara de sufrimiento cada vez que se toma un mate salado, pero la intercambio por la satisfacción de que sé que no me van a enganchar nunca, que se la agarra con los que están trabajando ahí, que de paso son también unos todos unos forros. Les mando un beso. Estás empoderadísima. Reina y soberana. Sí, reina y soberana, porque aparte es una práctica. Me mata que lo haga todos los martes. Es una práctica. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué le valoro muchísimo? ¿Qué? Esta persona podría ser mucho más mala. Y no, mirá con lo poco que se conforma. Porque tiene la psicosis suficiente como para hacer cosas peores. Yo soy un poco fanática de la gente que se divierte haciendo chascarrillos. Sí. Cosicas. Mirá, mientras vos estás ahí. Reina y soberana. Sellando, te voy a contar una anécdota muy buena que me acabo de acordar, que me la contó el señor Benjamín Amadeo, que tiene muy... Ay, cómo escupí todo. Tiene muy buenas historias de... Maldades. Pequeñas maldades. Sí, de maldades de Dizzy. Lindo. Bueno. Resulta que a Dizzy lo invitan... Dizzy ya grande, señor Dizzy. Emilio Dizzy. No, que a Dizzy el hijo del presidente. No. Todos pensaron que era Dizzy. Está muy politizada la gente. No. A Emilio. Necesito hacer un sello que sea Emilio Dizzy. Chicos, no. Y que uno mezcle a Emilio Dizzy con Dizzy. Todos pensaron que eran Dizzy. Pero qué jóvenes que son. No, bueno. Invitan a... Aparte... No, estúpido. Es Dizzy. Don Emilio. Don Emilio. Voy a llamarlo Don Emilio para no prestar la confusión. Lo invitan a Don Emilio a una boda. De unas personas que no voy a decir quiénes son. Porque tampoco que soy acá. Y porque vos no sos jodida. Ventilando los calzones, ¿no? Hasta boda alcanza. Bueno, invitan al señor Dizzy, ya grande, un hombre grande, a la boda. En un lugar medio al aire libre, frío, qué sé yo. Entonces estaban... Viste que en las bodas hay como un pequeño... Una copetín. Una cosita. Un petifur. Una recesión. Sí. Están ahí como tomando un traguito. No sé qué. Todas las personas. Y detrás de un cortinado ya estaban las mesas con todos los cartelitos. Con los nombres de las personas que tocaban en cada mesa. Y cada mesa con su número. Bueno, que eso es como el éxtasis de la Wedding Planner. Que lo da todo para decir, vamos a sentar a Carla. Sí, obvio. A Locarda se la sientan con... A Locarda con Pesky. A Navarro. Ay, no sé ni mucho. Le ponen a... A Tanoproductores al lado. Lindo. Lo arman bien. Claro, lo van armando bien. Se arma una cosa así. Le ponen al cartero. El cadete. Sos un hija. El cadete. Lo ponen... Con Cristian. Con Angelita Torres. Como que la gente que se lleva bien. Bárbara 10. Bueno. Claro. Pero mucha gente había. Y en otra mesa te ponen a Canosa con el Dippy. Lindo. Claro, lo arman también ideológico. Claro. ¡No! Entonces, llegan... Están ahí en la recepción. No sé qué. El señor Dizzy pasa misteriosamente por el cortinado. Recordemos a la gente que recién sintoniza. Emilio Dizzy. Don Emilio pasa por el cortinado. Sale la wedding planner. Sí. ¡No! Este es el fin de mi carrera. Esto se va a saber en el foro de wedding planner. Están todos los carteles cambiados. Lindo. El señor Emilio Dizzy. Y el señor Emilio Dizzy sentado. Porque ya... Abusándose de el abuelito loco. ¿Entendés? Porque ya el abuelito da ternura. Nadie va a decir. Él sentadito en una mesa y dijeron. ¡Mamma mía! ¿Qué ha hecho este hombre? Y él se dedicó, mientras todos estaban comiéndose el capetín... El capetín. El capetín. A cambiar las cosas. Y la que se armó después. La que se sentó. No, no, no. Sí te lo cuento. Vivían acá en Osa con la locarda que se armó un... La locarda. Bueno, les importó. Me encanta. Una maldad que me arrepiento de haber hecho fue darme culiado al chongo de una amiga. Va, en ese entonces era su chongo. Ahora ya no lo es más. Pero en ese momento yo estaba como muy enganchada con él. Y nada, el flacón me tiró onda. Y ahí me chupó un huevo y me lo culié. Ahora estoy viendo cómo hago para seguir tapando la mentira, aunque haya pasado mucho tiempo. ¿Por qué hay que tapar esa mentira? ¿Por qué se sigue hablando del tema? No, y aparte ya... Seguir para adelante. La verdad que no lo cuenta. Como bueno, nos enamoramos. Fue irresistible. Fue... No, me parece que la mente como... Me patea en la moto y arranca. Fue a comer un calzacrem. Las anhela. Cagarradito aquí. ¿Qué le vamos a dar a esta mujer? Ay, esta trola de bárbara. Engendro de 10 pesos. La verdad que le echó un superano y engendro de 10. Engendro de 10 pesos. Engendro solo. Estás parado. Igual yo bango que la gente confiese su maldad, pero después todos hacen las mosquitas muertas. El hizo Dizzy. Tenemos más. Engendro de 10. El último. Hola compañeres, buen día. Habla Hanna de Villa Urquiza. Hola Hanna. Lo peor es cuando te cobran en efectivo, no te dan el ticket y no te descuentan el 21% del IVA. Total, total. Yo el ticket lo pido siempre. Es una cuestión de acostumbrarse y hacerlo siempre así. Abrazo fuerte. Abrazo. ¿Zorra pendenciera? Y la verdad que sí, porque antes que pedir el ticket, pedí el descuento. ¿Qué te importa el 21%? Zorra pendenciera, Ana. Dejá joder. Por ahí es el empleado que se está haciendo ahí un... Claro, un 8%. Muy bien. Ah, no hay más audios. Nos vamos ahora con a mi cantante favorito. Dilo. La calle quema, está que arde, apúrate nena. Estamos tarde, ahogamos la pena. Con un Jägger te pago la cena. Voy a buscarte, tengo su pussy. Dame un leto, le muestro mi music, un secreto. Hoy se me mata por ser el mejor. Me dio conmigo, alguno pa'l cajón. A mis amigos les pido perdón. Me la mandé, pero sirvió para el show. Quiero estar solo, ya vivo en un vlog. Estoy dolido porque yo tengo la sauce. Zorra perro, lloran como un sauce. Puta, ¿dónde estás? Yo solo quiero ir a buscarte. Estamos fucked up. Vendemos todo como un outlet. Puta, ¿dónde estás? Yo tengo la sauce. Zorra perro, lloran como un sauce. Puta, ¿dónde estás? Yo solo quiero ir a buscarte. Estamos fucked up. Vendemos todo como un outlet. Puta, ¿dónde estás? Ah, ah, ah. Sobreseca, me voy del show. Ver no me ve, llego tarde al avión. Oh, oh, oh. Decirle al monstruo que traje a la cuenta. Mi casa está rota por culpa de Jela. Mi equipo volado no tiene el jet. Patocamos, cobramos, invitamos a la vuelta. Tengo la sauce. Esos raperos lloran como un sauce. Puta, ¿dónde estás? Yo solo quiero ir a buscarte. Estamos fucked up. Puta, ¿dónde estás? Ah, ah, ah. Tengo la sauce. Esos raperos lloran como un sauce. Puta, ¿dónde estás? Yo solo quiero ir a buscarte. Puta, ¿dónde estás? Tengo la sauce. Tengo la sauce. Lloran como un sauce. Puta, ¿dónde estás? Yo solo quiero ir a buscarte. Estamos fucked up. Tenemos todo como un hable. Puta, ¿dónde estás? Ah, ah, ah. 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Correo Argentino resuelve la logística e-commerce de tu negocio. Integrá mi correo a tu e-commerce y llegá a cada rincón del país con el mejor precio. Correo Argentino. Todo lo que das, llega. El Destape Radio. Radio 107.3. El Destape Radio. Marolio. 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 Marolio está desde el comienzo del día. ¿Estás buscando trabajo? ¿Quieres ofrecer tus servicios? ¿Vender lo que fabriques? ¿Promocionar tu negocio? ¿Todavía no te suscribiste al Destape? Sumate ya y con tu suscripción vas a poder participar de la Feria del Destape. Entra a feria.eldestapeweb.com y empezá a disfrutar de todos los beneficios. En la Feria vas a poder comprar, vender y ofrecer tus servicios. Un clic y millones de personas verán tu aviso. Vas a poder acceder a la cuponera para obtener descuentos en productos, entradas y eventos. Mantenerte en contacto con la comunidad de suscriptores de El Destape en nuestro foro de debate. Feria.eldestapeweb.com Entra a la Feria del Destape y empezá a participar. En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.go.ar barra telemedicina. Lanús nos une. Lo que pasa en Argentina y en el mundo. Al instante. En destapeweb.com Sigamos haciendo historia. Cuando te levantas Durante el almuerzo Mientras disfrutas tu tiempo libre Todo el día Una radio te acompaña El Destape Sin Fiel La brisa marina entra por la ventana mientras molés el café Él te abraza por la espalda Toca tu panza de siete meses de embarazo Vos sonrís Girás la cabeza Y te das cuenta Vas a tener un hijo con Javier Milei Qué olor ¡Suscríbete! Mira, queridós Ay, 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 ay... Bueno, todos creyeron que Dizzy era Dizzy. Ya está. Listo. Cambio de era se llama. Eso es el público. ¿Cómo andás? Gran invitada esta noche. Charo, feliz de estar acá con vos. ¿Dónde te podemos ver, Lisa? Me pueden ver en Alerta Urgente, en Nacional Rock de 18 a 20 en YouTube. ¿Todos los días? Todos los días. Qué trabajadora. ¿Vas ahí a Maipú 555? Correcto. Maipú sí. 555. 563-939. Muy bien. Y en Dame Bola, gracias, Viña. Tengo un bar. ¿Qué es Dame Bola? Tengo un lugar que se expendió de comida y bebida. ¿Dónde queda? Queda en la Valle 3946, la Valle entre Medrano y Acuña de Figueroa. ¡Ay, qué ganas de ir! Sí, es riquísimo. ¿Y qué horarios manejan? Abrimos de lunes a sábado, de 18 al cierre y los sábados también de mediodía. ¡Ay, qué fantástico! ¿Hay Don Satur? No tenemos, pero vamos a hacer. Tendrían que hacer, ¿no? Tengo ganas de que estamos inventando una receta nueva con bola de fraile, que es lo más parecido a un Don Satur que podemos hacer. ¿Pero va a ser un dulce o un salado? Es salado. ¿Y por qué vos dulce nada? Bueno, hay dulces. Igual hay budín de pan, hay un sneaker vegano, hay un crumble de manzana y un salado. ¡Vamos a ir! Pero ahora contame, ¿qué te traes entre manos, plaz? Ay, no, 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 un divague. Traemos un test que también va a participar el señor Matías Muela. Sí. Bienvenido a la Argentina, María Muela. Bienvenido a testear. Sí. Se vino a testear. Sí. ¿Qué tipo de mujer sos? Ah. Habiendo cuatro tipos de mujeres, como todos sabemos. Sí, claro. Los cuatro géneros. ¿Mujer mamá? ¿Mujer varón? ¿Mujer ex de? ¿O mujer emprendedora? Ay, no sé. Yo no sé, por eso me quise testear, porque tengo dudas. ¿Vos qué sospechás? Yo creo que tengo un porcentaje y un porcentaje. ¿De qué? Es mi sospecha. Y un poco de mujer bebé. Mujer bebé te lo agrego ya, ¿eh? Ah, no estaba. No, estaba. XD. Mujer XD. XD. Me gusta mujer bebé. Lo agrego. Porque esto es una ciencia muy flexible. También me gusta, me gusta. Mujer bebé se sumó. Pero es como un pronóstico. Tenés que trabajar por eso. Espero que no le salga a nadie. Me mato, me mato si la ciencia dice que es mujer bebé. Y bueno, no a la ciencia, más que nunca. Bueno, la gente en el Conicet se está chocando en los pasillos. Corren, corren, corren. Mujer bebé, descubrieron mujer bebé. Mujer bebé. Un señor en el destaque dijo, mujer bebé, y es cierto, existe. Y están viendo qué hacen. Primera pregunta. A ver. ¿Cuántos litros de sangre tiene una persona adulta? Hay opciones. ¿Quién arranca? ¿Quién arranco yo? No, las dos. Es simultáneo y yo anoto. Ah, madre, dale. La ciencia dice. Perfecto, perfecto. Opción A, tiene entre 2 y 4 litros. Opción B, entre 4 y 6 litros. C, 10 litros. D, no tiene sangre y la tierra es plana. Ay, están todos muy pegados. Qué difícil. De 2 a 4, de 4 a 6, 10 o el ser humano no tiene sangre porque la tierra es plana. Para mí, 10. Sí, para mí también, porque si cuando te van a sacar sangre te sacan medio litro, no te pueden quedar 3 litros y medio. Como un naranjú queda así. No te pueden sacar el 25% de tu integridad. 10, entonces. Soy mujer, bebé. 2. No les voy a decir que se queden con la intriga, después diremos las verdaderas. Ah, ok. 2. ¿Quién es el autor de la frase pienso, luego existo? A, Platón. A, Platón. B, Galileo Galilei. C, Adrián Paenza. B, Descartes. O Descartes. Eh, Descartes. Mario Kart. ¡Oh, oh! Para mí, Platón. Para vos, Platón. Sí. ¿Cuál es el país más grande y el país más pequeño del mundo? Ah, es como de capeluz. Me gusta, me gusta. Ernestina y Federica, Rusia y Vaticano, China y Mónaco, Estados Unidos y Malta. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuál es el país más grande y el más chico? Ah, las parejas, las parejitas. Ah, mi amor. Otra vez, por favor. Ernestina y Federica. Rusia y Vaticano. Rusia y Vaticano. China y Mónaco. China y Mónaco. Pará, ¿China es más grande que Rusia? Mira que Rusia es grande. No, Rusia es más grande, me parece. ¿Y el otro? Estados Unidos y Malta. No. No, no. Estoy entre la vela. China es más gente, no es más grande, me parece. A ver, ayuden. No me andan el chat. No, que lo vayan contestando también. ¿O no? A ver qué tipo de mujer son. Sí, claro, lo están haciendo en sus casas. Me encanta. Yo elijo Rusia y Vaticano. No. Yo, China y Malta. China y Mónaco. ¿En tu caso? O te hago un mix. Capaz que así le termina dando mujer-bebé. China y Mónaco. ¿Cuál es el libro más vendido en el mundo? Después de la Biblia, aclara. ¿Aclara quién? Don Quijote de la Mancha, la editorial. Don Quijote de la Mancha, El Principito, Memoria de Moria Kazan o La Odisea. El Principito me juego la cabeza porque si hay algo en este planeta es La Cornuda. Y La Cornuda tiene una bibliotequita nórdica de la famosa madera de fósforo con El Principito. A la hora de organizar equipos, mujeres, ¿intentan quitarse de en medio para que lo haga otro? ¿Les gusta y creen que se les da bastante bien ese trabajo? ¿Participan en lo que puedan pero siempre contando con alguna otra persona o no entendieron la pregunta? No entendí la pregunta. Yo soy la B. Cuatro. Ya me olvidé cuál era, pero me gustó esa B. ¡No me ande el chat, Vinia! Se tache ya. Cuando tienen que hacer algo... Perdón. ¿Quieren leer mi gente? Cuando tienen que hablar en público. Sí. No les importa, se sienten cómodas. Lo evitan por todos los medios. Cuando hay que hacerlo, lo hago, pero es algo que no es algo que me guste. No entendí la pregunta. Yo no entendí la pregunta. ¿Ella? Tampoco. Bueno, voy a hacer los cálculos científicos para ver qué tipo de mujer son. Mi hermana colecciona principitos, Rusia y Vaticano. Ja, ja, recornuda el principito. No entendí. Me encanta. El otro día vimos estos camiones ploteados atrás en la ruta. Sí. Con lo esencial es invisible a los ojos. Qué hermoso. Y el principito y el otro bicho ese que está ahí en la tapa. La lombriz que se tragó un alfajor. Exactamente. La lombriz que se tragó un triple de Jorgelín. Yo no quiero al principito. Mirá, mientras vos haces las cuentas te voy a contar. ¿Te gusta? No, porque yo termino de leer Mujercitas, que es el libro adoctrinador al lesbianismo. Bien. Sí, sí, sí. Clásico de la infancia. Termino de leer Mujercitas y que había en nuestra habitación, Principito. Y dije, bueno, extrañé mucho. O sea, fue horrible terminar Mujercitas porque era mi espacio feliz. Y agarré principito y dije, ¿qué me importa? Vete rubio, que lipate, que salamín. No me interesa nada vos y tu flor, pesado. Yo no lo entendí la primera vez que lo leí. Pero ¿por qué no le estaba prestando atención? Amo Mujercitas. Yo estoy muy científico. Ah, sí, a ver. A ver. Señora Matías Muela. Me gusta que la parte de atrás de tu hoja tiene todos los sellos. Yo no, el Principito me dio mi mamá. Era de ella y es la única herencia. Qué bajón. Chao, bueno, dale. Tenés que venir a bajar así. Porque venís, dale. No es en contra de tu madre ni de tu herencia. Ahora, bueno. Tu test. Los resultados. A ver. Ay, no, las cornudas que están acá. El Principito. ¿Qué en bol el Principito? Voy a escribir el principuta. 50% mamá. ¿Viste? Me tocó un 50% mamá. 20% varón, mujer varón. 20% mujer emprendedora. 10% mujer ex de. O, como vos lo decís, bebé. Mujer ex de. X de. X de. Por Dios, por Dios, por Dios. Charo es 50% emprendedora, mujer emprendedora. Se nota en todo. ¿No te salió mamá? ¿Cómo? 25 ex de. 25 bebé. 25 ex de. 25 bebé. Vamos ahora a, no sé, vamos a ver mamá. Mujer mamá, que es lo que el regente, la carta regente de Matías Mueva. Ah, bueno. Si soy. Tengo que construir una familia, ¿no? Sí. Un día a día. Este es tu sol en carta. Y hacerlo laburando porque empecé con ellos, ¿no? Cuando yo empecé a formar mi familia era como que... Yo cuando vuelvo de gira con las pibas. No quería dejar nada y armar la familia. Tenía como que, siempre lo vi como que todo tenía que hacer un 360 y que tenía que involucrar a los chicos. Y que todo tenía que ser como en conjunto. Y, bueno, fue buenísimo porque la verdad que salió bien y podría haber salido mal. Qué lindo. Y a Charo que le salió mujer emprendedora. Claro que no me haya salido nada. Es el video 4, creo, ¿no? Mamá, mami. A vos no te salió mamá. Se ve que no sos tan mamá. No, parece que no. Soy una mina. Qué labura. Profesional. Hoy puedo estar acá, mañana puedo estar allá, pero sigo siendo la misma. Respetuosa, buena gente, profesional, tratar de ser buena compañera absolutamente con todo el mundo. Tengo corazón. Tengo corazón y una vida con cosas buenas, cosas malas, pero no me arrepiento absolutamente de nada. Absolutamente de nada. Wow. Sos vos, boluda. Es como verte a vos. La verdad que sí. Soy la mina. Profesional. Qué labura. Bueno, ya está, ya sabe. Y no me arrepiento de nada. Esto es ciencia y está subido a la web, por supuesto. A mí me encantó el que me tocó. Mujer, mamá. A mí también. ¿Y a vos qué te tocó? Yo no lo pude hacer. Esto es muy científico. No es una boludeza así nomás. Pero me imagino que me da un poco mujer varón, un poco mujer emprendedora. ¿Y las cartas regentes de mujer varón? ¿Quién es? Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y de mujer bebé? Mujer bebé lo inventamos acá. No, y mujer ex de esta va la Vicky Banush. Ah. Es resiliente también. Linda, muy resiliente. Muy, 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 muy. Está muy bien. Y es chef, vegana, porque se dio cuenta y le cayó la ficha. Y muy bien le cayó la ficha. Se cargó seis leones, boludo. Primero tenés que matar a los leones para ser vegana del todo. Bueno, la verdad que me aclaró bastante ahora todo el panorama de vida. Te agradezco muchísimo. Realmente a mí me gusta Dillon. Por eso dije que era mi cantante favorito. No es joda. No es una ironía. Yo estoy en casa sola y canto. Dillon, Dillon. Tengo una chica hegemónica. Tengo una chica hegemónica. Vamos a escuchar ahora qué personaje y FMK. El Destape. Información y análisis. Periodismo en primera persona. El Destape. Tengo una chica hegemónica. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto viene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. El Destape Radio. El Destape Radio. 107.3 FM. Un par de mates antes de arrancar. Tres lagos y cinco campings. Para que YPF Gas llegue con la mejor energía del bolsón. Y Andrea enciende el horno de la panadería para ser las mejores medialunas de la comarca. Llegar donde nadie llega es solo el comienzo. YPF Gas. Con 24 nuevas escuelas. Con dos nuevos hospitales. Con nuevas obras en cada barrio. Con ocho nuevos polideportivos. Seguimos haciendo el pilar que queremos. Y vamos por mucho más. Vamos por mucha más educación. Vamos por mucha más salud. Muchas más obras. Deporte. Y más trabajo. En Pilar vamos por mucho más pilar presente con futuro. El portal de información de mayor crecimiento en los últimos años. El DestapeWeb.com El DestapeWeb.com Sigamos haciendo historia. Correo Argentino resuelve la logística e-commerce de tu negocio. Todo lo que das, llega. Llega el momento de conectarte con el mundo de los negocios. Llega Expo BNA Conecta. El segundo encuentro del BNA para conectar a pymes de todo el país. Con charlas y conferencias, rondas de negocios, casos de éxito, más de 100 stands y mucho más. Te esperamos el 17, 18 y 19 de mayo en Tecnópolis. Puedes participar inscribiéndote en expobnaconecta.com.ar Banco Nación. Con la feria podés publicar tus productos o servicios para que lo vean miles de personas todos los días. Si tenés un emprendimiento o querés ganarte unos pesos, suscríbete a feria.eldestapeweb.com Y publicá tu aviso. Millones de personas en todo el país lo van a ver. Y vas a poder armarte una red de compañeros que te va a bancar en todas. Suscríbete y empezá a participar de la feria. Una radio conectando todo el país. El destape sin fin. El destape sin fin. Una experiencia para nada normal. ¡Qué olor! ¡Musiqueta de la buena! Subiduqui, ¿por qué no va a pasar una semana sin que aprendamos el idioma del país extranjero? ¡Mándame dos y una, yeye! ¡Nos vamos rápido! A escuchar un temazo porque hoy, mira, mujer emprendedora, Marixa, por favor, rellenanos los oídos y volvemos con las paperas. ¡Cosechos para nada trascendentales de la semana en un solo lugar! ¡Qué olor! ¡Qué olor! Porque quieren, acá es el momento del trueque de la comarca, donde cambiamos paperas por entradas, por premios, por, eh, quién sabe, una cena para dos personas con todo incluido. Incluido, incluido, meat and grit, en dame bola, vamos a comer. Noli, yo y dos personas absolutamente desconocidas, el único requisito es que en la cena no se habla, no solo es palabra. Es un meat and grit en silence. Bueno, vamos, las fechas primero o después de las papas? Las lindas. Decime, ¿qué tengo que hacer, por favor? Las lindas, es decir, en Noli y Exaro, van a estar el 18 y el 27 de mayo. ¿Ya? Ya. Es jueves. Es la semana que viene y... No, ya, este jueves. Pasó mañana, yo ya no duermo. Y la semana que viene. No, seguí de largo, es lo que recomiendan. Ya me voy ahora para el teatro. La chica no, Elia, va a estar el 20 de mazo, en Mendoza y en San Juan. El mismo día. No creo, supongo que el día después. Pero acá no aclaro y yo por las dudas no quiero decir nada porque soy rigor periodístico. En el mes de junio, que es el mes que viene, tontas. Creo que el 21 es. Un día hace Mendoza y en San Juan. El 19 está en México. El 19 en Mendoza, el 20 en San Juan. Dale, ahí va. Está el 19 en Mendoza, el 20 en San Juan. Y luego viene, después de mayo, recuerden que viene junio. Porque todos los años pasa lo mismo. ¿Y qué hay que hacer en junio? Bueno, se va la chica Noelia, Mar del Plata, Tandil, La Pampa y Bariloche. ¡Qué viajada! Ay, sí, no, no paran. Los premios de las paperas son entradas para los shows. Bien, y la cena. Y la cena en silencio. Con tu ídolo favorito del destape. Están todos a disposición. Comen bolas en Dame Bola. Toman unas birrulas, unos vermucitos en silencio. Unas bolas de vermuc en silencio. Unas bolas de vermuc en silencio. Bueno, muy bien. Y les voy a dar una noticia que vamos a ir en julio. No les voy a decir qué días, porque así las quiero tener. Así. Fallen tres años. Chaco, Resistencia y Corrientes. Tomá. Chaco, Resistencia. Fakiu. Misiones. Fakiu. Prepáren los chipas que vamos para allá. La chipa. ¿Querés venir, mi amor? Dale, llévenme. Dale. Yo voy tipo mascota. Ay, nena mascotita linda vas a ser. Sí, nena mascotita. Ay, qué hermosa sos. Papeira, si quieren ganar todos estos premios que prometimos. Ay, qué escándalo, depravado. Dos entradas, padre. Para las niñas al 18. Pero pará, ya está, ya sabe lo que quiere. Lo tiene clarísimo. Está empoderada. Sabe lo que quiere. Che, están haciendo twerking esas papas. Sí. Mirá qué truco. No, es muy pornográfico esto. Qué culo. Yo no estoy lista para ver esto. Y tienen una sidra atrás. Un sidrón. Esta gente está muy cerca de triunfar. Muy cerca de triunfar. Me ponen muy contenta por estas papas, los vinos gigantes que han conseguido para su tamaño, para su escala. Y bueno, qué pudieran. Imagínate, vos vas a una fiesta y hay unas botellas de ese tamaño. Un sidrón, un pinón. ¿Qué querés tomar, tarada? Siguiente. Medio BDSM también. Ay, qué preciosos esos aros. Hay un pintor del Renacimiento que hace exactamente lo mismo y todo el mundo está en museo. Y hoy mandó acá. Y hoy lo mandó acá, el tipo. Y le escribió un mensaje a Noly. Noly, me regalás dos entradas para Mendoza. Las quiero mucho, Doloras. Y mirá, si estás en los museos, cómo no te vamos a regalar entradas. Sí, lo que sí. Siguiente. Ahí vuelvo duro. Ay, no, esta trola. Mirá lo que es. Es una berenjena con botichelis. Preciosa. Con botitas como lindas. ¿Sabés qué? Berenjena monocroma. La típica amiga que combina todo con todo, ubicás. Sí. Arito, con la carterita, con el zapatito. Es este tipo de mina. Esa es tu amiga. Vos que estás en la gastronomía, esta berenjena tiene un nombre. Se le dice Amiguchi, algo así. Sí, si yo a veces veo que la gente postea y dicen, ay, me tocó una berenjena Amiguchi. Que es la berenjena que tiene esa nariz. No lo sabía. Es como un clásico. Bueno. Pero que como de Maccory. O sea, estás diciendo algo como asiático. O Amiguchi. O Amiguchi no me suena. No, Rodolfi. No sé. Tiene un nombre. Bueno, seguimos. ¿Qué cuenta la gente en el chat que seguro sabe? Seguimos que por ahí seguramente lo soñé. Vamos. Me encanta. Y esto ya es nubes de arroz masticado. Unos croutons. Hay una media manzana muy Sofovich style. Sí, con disparos. Con disparos. La llenaron de plomo. Entraduqui es para las mariposeiras más pobres. Pero claro, ¿cómo no te vamos a dar Entraduqui con este infierno que plasmaste? Ayúdame, loco. Pero sí, mi amor. ¿Cómo no te vamos a dar? ¿Qué somos, gente sin sentimiento? No, no te pongas así. Parece un pescado. No, no. Es el arroz. A mí la marginalidad del arroz me caló el corazón. Y ¿sabés qué es lo que me gusta? Que convive la nube de arroz con la nube dibujada. Y ahí te das cuenta de la sensibilidad de la gente. Sí, sí, sí. Te queremos mucho. Es preciosa. Siguiente. Grido. No me digas que hicieron esto. Hicieron. Cerrado 2355. Una naranja que la he hecho a Charo. Dice, raja de acá, artista. Yo estoy laburando. Soy laburante y te tenés que ir. Mirá la cara. Goza, goza con tu bronca. Y aparte este trabajador de grido, que sin manejo es una naranja diabólica, tiene un fósforo prendido, para que quede claro, en el zenith, ¿no? En el, ¿cómo se dice? En la coronilla, donde va el sombrero. Donde va el flequillo. Siguiente. Y atrás dice grido. ¿Para qué queda? ¿Qué tiene aceitunas en los ojos? Hasta tiene cola de diablo. No, y le he custodio. Visto, se acabaron. Ya están todas las papas. No, no, hay más papeiras. ¿Cómo no? Martes pasado. Papa poetiza, llena de esperanzas, de salir en qué olor. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Hoy, papá tallada, sin entrada, se entregaba el mate y el fermer. ¡Boludo! Pará, 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 pará. Esto es real, porque... ¿Esta papa es una papa que solo una semana le pasó y así se puso como un tronco de madera? ¿Por qué no ganó, pobrecita? ¿Pero vos te das cuenta cómo sigue una papa en una semana? A ver el poema. Reina y soberana, como las lindas, más escoba pelada en mi economía, para verlas en cava con alegría, me regalaría, porfis, dos entraditas, te amo, te mangueo, te amo. ¡Sí! ¡Qué lindo poema! ¡Sí! ¿Se les puede regalar a todas? ¡No! Pero no, esta confusión... ¿Cómo baja en línea la producción, eh? Esta construcción es... ¡Ah! Esta construcción es bellísima. Diez cenas en silencio. Bueno, que ganen todos con cenas en silencio. Diez cenas en silencio. ¡Siguiente! ¡No! Esto es un... Ese es Munra, el inmortal. Y esos son los antiguos espíritus del mal. Pero hay un altar, San la Muerte. El que está atrás es Munra. Hay un pimentón, que así como el ove, es tan... que parece una boludez. Y tiene un mensaje. En realidad es... O sea, pimentón es riquísimo. Sí. ¿Qué dice? Laplo, la papa del poder, Eva y... Brian. Bri, Bri. Adrián. Dream. Laplo, la papa del poder, Eva y Brin. La plata. Familia Darín. La familia Darín nos mandó... Ay, qué lindos los Darín, todos juntos tallando papas. Lo veo el chino. ¿Sabes quién está? Úrsula Corberón. Le encanta. Úrsula fue la que puso, la que trajo el pimentón. Sí. De ahí. Este aquí. Gracias, familia Darín. Nosotros también los queremos. De la plata. Que vienes en la plata ahora. Porque la ducha ahí... Porque hay mucha inseguridad. Es más caliente. La ducha es más caliente. Siguiente. ¡Ay! Ay, qué elegante. Y ahí atrás, ¿quién está? James Dean, ¿quién es? Y Boria. Muy lindo, muy lindo. ¿El de atrás no es Marlon Brando, de joven? No sé, la verdad. Yo no me quiero arriesgar a decir una pelotudez. Te pido mil disculpas que dije. O sea, te pido perdón por decir pelotudez. Ya me cedí, presenté mal el tema hoy. Que bueno, ya me mandaron una carta de documento. Ya te echaron y me dijo. Dije que era de Marix, ahí es de las primas. Escribió Tano Producto y dijo, ese tipo de cosas en FM. No se puede. Escuchame, me dio Almodóvar esta papa. La papa Almodóvar. Sí, bueno, pero la verdad es que es una zanahoria. Pero no van a Córdoba, chiquis. No es papa. Esto es zanahoria con choclo. Sos un bocho, vieja. Es un placer laburar con vos. Me caigo de orto con la info que tenés. No van a Córdoba. Pide para Córdoba y no van a Córdoba. Los darín y los zanahorias, Almodóvar. Que se jodan, viejí. Hay una plata también, hay una plata. Siguiente. Hay un maple de huevos. Esta persona es millonaria, no necesita ayuda. Ah, papa homenaje, no fue magia. Ahí están todos los huevitos, fueron a ver a Cristina. Mi amor. Ese maple de huevos, congelalo y vendelo el año que viene. Te llenás de guita, boluda. ¿Y quiénes son esos que están ahí? Esto es Cristina con el papa, que el papa por ahí es Graboiso, por ahí es el papa. Y al lado tenemos al señor Guado de Pedro, a Rosy, el chivo Rosy, por supuesto. Y Alberto, que lo mira ahí de costado, ¿viste? Están todos. Y está Cristina diciendo, basta, me quiero jubilar. Victoria Tolosa pasa ahí. Ahí atrás, pobre. Dibujada, mirala. Están todas. Muy bien. Pobre. Siguiente. Ah, ese gato es Hitler, boludo. Obvio que fue el gato el que hizo todo esto. Este gato es un hijo de puta. Este gato. Negacionista. Está precioso el gatito. A ver las papitas, mostrame las papiras, las paperas. Las paperas. Bájame. ¿Qué tiene ese pelo de qué? ¿Pelo de papel crepe? ¡No! De cabeza de ajo. Cabeza de ajo. Hoy me acabo de acordar que dejé la bicicleta atada en la vereda, espero que esté. Ay, no. Bien. Hay una papa morrón, papa dientito. Sí, con... ¿Con qué hacen los dientes? Con arroz. Qué bien. Con arroz, eso ya es un clásico. Y la otra, que tiene ojos de semillas de zapallo. Semillas de zapallo y boca de albahaca. Es la papa caprese, la típica papa caprese, tiene boca de tomate. Y allá atrás hay otro gatito más. Sí, pero ese es más buena onda. No, no. Acá, en cambio, el negacionista este. No quiso, no quiso. No, estaba resignado. Harto, harto, harto de las bolas. Está odiado. Otra vez, otro martes más. No, porque quiere ver. ¿Qué quiere ver, gran hermano? ¿Qué hay en la tele? Sí, no le gustan. ¿Quién es nuestra competencia directa? No le gusta, no le gusta. Quiere ver Masterchef. Siguiente. Ah, son las 3 de la mañana. Seguimos. Nico, te amo. ¿Qué Nico? Un Nico. Feliz cumple. ¿Hay un Nico acá? No. No. Entonces se va. Olores, denle amor por Insta que estoy solito y lejos. Está solito y lejos. Arroba Nico Láser guión bajo XL. Escríbanle todos, todos a Nico. Bueno, escríbanle acá. Y hay dos papas. Una papa. Papá intelectual y papá Mickey. Y papá Mickey, totalmente. Felicitaciones, precioso. Escríbanle a esta persona que necesita un carino y para eso estamos. Siguiente. Oh. Las lindas también. Me encanta porque saben que esto a nosotras nos vuelve loca cuando hay una puesta así misteriosa medio Dogville. Hay Pochopi. Tiene todo lo necesario. Muy Dogville. Muy Dogville. Muy Dogville. Esta es la refe de Dogville. Sin ir más lejos. ¿Quién es? Larbon Trier. ¿Quién fue? Sí. Creo que esto mostró Larbon Trier. Mostró esto. La llamó a Nicole. A Nicole. Y dice, Nicole, agarrá ya el teléfono. Mirá lo que estoy haciendo acá en la cocina. Agarrá WhatsApp, tarda. Boluda, no te pierdas esto. Es Dogville. Muy bueno. Siguiente. ¿Quién de gallina? Ay. Papira cumplenera. Ay, qué rica torta. Feliz cumple. Reina y soberana. Preciosa. La papá que está feliz pero se pasó un poco de roja con los alucinógenos. Está sobreexcitada. Sí. ¿Y qué tiene? Medio con chifrecha ahí. A ver. Hay un problema ahí en genitalia. Bueno, hay una candidiasis ya. O sea, ya, amiga, séntela a ver porque no es lo más normal. Y no es que estemos a favor de la idea de lo normal, pero no se ve el pH bueno, digamos. Está loca de lo que le pica. Por eso los ojos desorbitados. Es la papá picuda. Como amiga, le diría, che, estás muy arriba en tu cumple. Primero, ponete un bombachón, no da que estés en vagina. Menos con la situación que tenés ahí, que ya todos nos enteramos de la flora. Es que ella está sacada. Sí. Y tomás que los programas te desagrados que sean de agua y relaja. Sí, sí. Porque te pasaste con todas las drogas, amiga. Por más. Siguiente. Siguiente. No. No, ya están involucrando a toda la familia. El manager es un gato. No sé quién sos, pero amo tu mente. ¿Qué más tienes? El manager, acá es una papa, es preciosa. ¡Qué linda está! Una papa mostra, total. ¡Qué linda! Mirá, tiene como vos, el tapado de los pezones como vos. Pero no, y un collar de pezones, no, es muy lindo. Si no gana esta papa, yo agarro mañana a la mañana y me voy a morir al mar. Esta papa igual le va bien, vos fijate que tiene público. Tiene ahí, de todo. Y el manager, el manager está duro como una piedra. Increíble, increíble mis respetos. Y por lo menos tiene seis cenas en silencio, una por mes de acá a fin de año. En silencio. Quedan dos, dame dos y una. Tema, queremos entradas para la... Van a la pampa. Para la pampa. ¿Quién va? Nadie va a la pampa. Nadie va a la pampa. No, mentira. Marlo del Plata, Tandil, la pampa y Bariloche. No, tampoco, no va, es todo mentira. Se venden las entradas y después no vamos. Es una estafa que estamos preparando. Esta papa ya tiene una buena junta, te digo. Es tipo el vecino de Toy Story, viste, que hace cosas raras con los juguetes. Reunión de consorcio, dice ahí. Tiene una chala. Y sí, no hay un vecino cuerdo en ese consorcio. Tiene una chala. Hay una chala. Hay una chala. Y la papa, que es la que conduce, tiene un flequillo tipo Pipo Cipolati. Sí, esto es un que hoy Mati Muela me enseñó, es un grupo de Telegram. Hoy te enseñaron lo que era Telegram. Hoy me enseñaron lo que eran los grupos de Telegram. ¿Y te gustó? Telegram usó desde el 96. Desde que me grubo. En el 36. Pero no sabía que estaban estos grupos fabulosos. Última. ¡No! Papa Vudú. Amado Vudú. Aguante Merlo, mi mamá. Tres entradas y tenían que ser de Merlo. Tres entradas para acá. Tres entradas porque si mirá. Mujer o no. La próxima tiene tu nombre en el medio. Pongan mi papa o me mato, no te mates porque acá está. Acá está. Bueno. Está hecha con polenta. Con polenta. Con polenta. Bueno. Es precioso. Hay muchos personajes con todos los recursos explotados al máximo. Me da mucha ternura imaginar a la gente moviendo la polentina en la casa. Ay, con zapatos, todo, guita, bueno. Y la moneda de 25. Sí, sí, sí. Y son de boca. No, las medias me matan. Bueno, felicitaciones. Hoy la verdad que han trabajado increíble. Mis felicitaciones desde acá. Ahora hay que decir quiénes ganaron, no. No, porque eso nosotros nos juntamos en la semana. Obvio, me imagino. Y hacemos una. Un triunvirato. Sí, sí, sí. No, tardamos muchísimo en saber. No, no, no. Qué laburazo. Bueno, ha terminado este programa en el día de hoy, siendo las seis de la mañana. Es posta, boludo. Les voy a agradecer al señor Adrián Viña y a Mati Muela que han estado en la producción. A nuestra querida operadora Yeye. Estrano. Al operador de YouTube, a Shoa. Y en las redes del destape, Facucha. Y en las redes de color, a nuestra querida Mila que estás estudiando. Por eso hoy no vino. Mila estudia porque tiene un futuro que la espera. No va a morir en el mar. Mila tiene mucho por vivir. Muchas gracias, Elisa, por habernos acompañado. Muchas gracias a vos, hermosa. Un placer. Sos una aplanadora de micrófonos. Gracias, Charo López. Mi nombre es Charo López y hasta acá fue esta edición de que a la... Buenas noches.